¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Las historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Voy con Sergio, que está en vivo con nosotros. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va papi? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia. ¿Qué te pasó a vos? Mirá, como historias tengo una banda de historias para contarte. Yo antes trabajaba en seguridad. He trabajado en un edificio donde tengo pruebas que te las puedo mandar a la radio si querés los videos. Las cámaras comúnmente toman los que el ojo humano no puede detectar. Sí, claro. Y bueno, tengo, por ejemplo, un video de una mano que se ve perfecta, una mano huesuda que sale, se abre un caño de una reja, viste, de un edificio, y dentro del caño sale una mano. Y se vuelve a... ¿Eso lo grabaste? Sí. Sí, 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 lo tengo grabado, lo tengo grabado. Y después, otro de los videos que tengo, se ve como un fantasma que sale a través de la reja en forma de humo, de vapor, y se desaparece. Pero se ve perfecto. Qué bárbaro. Oíme, ¿en una empresa en particular te pasó esto o en distintos lugares? No, no. Estaba trabajando en una empresa de seguridad que prestaba servicio en un edificio. ¿Esto pasó en un edificio? Sí, esto pasó en la drogué, para ser exacto. Estaba, un edificio que estaba, está actualmente a dos cuadras de la estación, yo ya no trabajo más en seguridad, y bueno, en ese servicio después lo levantaron y me pasaron a una fábrica que era peor todavía. ¿Por qué peor? Una fábrica porque se decía de que en esa fábrica hicieron el rellenado del terreno que fue más o menos para la época de los militares, ¿viste? Que ahí dicen que tiraron muchos cuerpos, ¿viste? Historia, ¿no? Pero bueno, cuando yo empecé a trabajar ahí, a mí me dijeron, por ejemplo, que... A mí me dijeron que, por ejemplo, me preguntaron si yo creía en fantasmas, ¿viste? Los que trabajaban ahí. Y yo le comenté que sí. Me dice, ¿vos tenés miedo? Le digo, no, miedo no, es respeto. Porque tengo entendido de que si uno tiene miedo, eso se alimenta de tus miedos. Claro, claro. Vos tenés que tener respeto, ¿viste? Sí, está bueno lo que decís, digo. Cuando uno encara con respeto la situación, puede además ver cómo se desarrolla el fenómeno, ¿viste? Porque es como que se empieza a transformar en algo natural. ¿Qué ibas a agregar? No, que, por ejemplo, tengo historias como para hacer todo un programa de las cosas que me han pasado. Porque yo encima tengo esa percepción de ver las cosas, sentir las cosas, ¿viste? En ese distrito, por ejemplo, que trabajaba en Adrogué, que te digo yo, eran dos torres. Una era la que se sentía todas esas cosas raras. Y la otra no. La otra era que vivían la mayoría de los propietarios. Y en esta otra, que te digo yo, eran muchos inquilinos. Entonces, como que había mucho movimiento de gente, ¿viste? Y en ese, había una temporada donde vos, por ejemplo, el baño estaba bajo, en el subsuelo, ¿viste? Y vos, es increíble, ¿no? Pero, no sé si me vas a creer lo que te voy a contar. Pero vos, por ejemplo, yo iba, siempre cuando iba a parar el baño, iba siempre a la madrugada, cuando ya la gente estaba adentro del edificio, porque yo hacía el acceso de entrada y salía de la gente. Yo no podía entrar al edificio ni salir tampoco, porque él era yo el que hacía la apertura de puertas. Tanto de una torre como de la otra, ¿viste? Entonces yo iba cuando ya veía que la gente estaba toda adentro, ¿no? Entonces cuando yo iba al baño, como el baño estaba en el subsuelo, yo iba por la escalera. ¿Te explico por qué? Porque de repente, si llegaba a cortar la luz, quedaba encerrado como una rata dentro del ascensor. Claro. Porque yo era el único que tenía el acceso a donde estaban los grupos electrógenos, ¿viste? Tenía la llave yo. Y vos imagínate, yo me quedaba encerrado, ¿cómo iban a poder abrir? ¿Cómo iban a poder entrar? Claro, claro, claro. Entonces yo iba y venía por la escalera. Y más de una vez me ha pasado de bajar para ir al baño, y cuando ya estaba bajando el primer descanso de la escalera, ya como que te metías en un freezer. Sentías un frío, pero un frío raro, ¿viste? Una sensación rara, horrible, ¿viste? Y como incluso en ese edificio donde yo te digo que tengo las pruebas, que te las voy a mandar. Los dos videos que te digo que tengo que mandar. Manda todo. Sergio, te mando un abrazo y seguramente vamos a volver a hablar. Gracias. Gracias. No, de nada, Héctor. Te sigo, te sigo. Ahora después te los mando a la radio. Dale, dale, dale. Las esperamos. Listo, un abrazo, Héctor. Chau, querido. Un abrazo grande. Ahí estaba Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las doce de la noche, solo historias reales. Para hablar en vivo conmigo, once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Para salir al aire por teléfono, cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. El directo de Pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro. Estamos en vivo. En un minuto abro un vivo de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Súper noche de jueves. Siete de septiembre del año dos mil veintitrés. Mañana no venimos. Mañana la Barbie y Pampito, ¿eh? El sábado también descanso. El domingo volvemos. Porque la noche paranormal ahora va de domingo a jueves. De domingo a jueves de nueve a doce de la noche en vivo acá en la Pop ciento uno cinco. Estamos en vivo también en la frecuencia ciento uno punto cinco en todas las repetidoras. Y en la web triple doble B punto radiopop punto FM. Doble B doble B doble B punto radiopop punto FM. En el canal de YouTube Pop Radio ciento uno cinco. Pop Radio ciento uno cinco. Descargate gratis la app de Pop Radio. Pop Radio ciento uno cinco desde App Store o Google Play. También en tu teléfono. Y además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal. Yo los subo a mi canal de YouTube. Arroba tras noche paranormal. Arroba tras noche paranormal. Ahí pueden hacer maratón de los programas completos. Maratón de las historias centrales. Historias como estas. Hola, Héctor, buenas noches. Mi nombre es Adán. Soy de Corrientes, vivo acá en Ezeiza. Estamos escuchando atento a la radio todas las situaciones y hechos paranormales que suceden. Y quería compartir con ustedes lo que nos pasó. Un día se comunica mi sobrina de Corrientes. Me dice que tengo que viajar porque mi papá estaba muy grave. De que era una situación ya de lo último que necesitaba que viaje y esté presente con mi padre. Salí viajando como a las 8 de la noche de acá de Buenos Aires. En un día cálido, hermoso, el cielo despejado, una luna llena que iluminaba la ruta. Nos íbamos más o menos por cerca de Entre Ríos. Como a las 2 de la mañana, vemos, mi señora y yo, nos íbamos atento al camino. Y vemos desde el cielo una bola de fuego impresionante que se venía hacia mi lado, del lado del conductor. Y llegado un momento que estaba más próximo, explota. Se hacen mil pedacitos esa bola de fuego en el cielo. Y no pasó dos minutos que el teléfono empieza a sonar, 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 sonar. Atiende mi señora y le dan aviso de mi pueblo de que mi papá había fallecido. Que nosotros, yo me di cuenta en el momento como que fue una despedida. Como que la vida de mi padre en ese momento se había ido. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. La radio está muy buena. Seguimos a la escucha. Un abrazo grande y saludos a todos. Hola, buenas noches Héctor. Y también para los integrantes del grupo, los compañeros que están ahí, un enorme saludo. Quería hablarte sobre un hecho que le ocurrió a un amigo. Tengo la fe y la certeza de que fue así porque este muchacho experimentaba cocaína constantemente. Y él vivía en la calle, ya que están hablando algo así del frío. El muchacho no tenía un hogar, digamos, y se iba a dormir al hospital. Y en una de esas, una noche como todas, tomando cocaína, se ve, estuvo llegando como casi tarde al hospital. Y le ocurrió un episodio de que había varias personas que dormían ahí, ¿no? Y, bueno, este muchacho entró, llegó, se tiró en el suelo y se ponía un cartoncito y se dormía en la sala de la guardia. Y esa noche ocurrió algo muy extraño porque, según lo que me contó y la emoción en su cara, o sea, de miedo que tenía, era patente. Era patente, diciéndome que había una sábana enorme que se le puso en frente y se la arrojó hacia él, se le tiró hacia él, o sea, se la balanceó. Y dice que eso lo hizo gritar, lo hizo despertar como un sueño en otro, estando despierto, digamos. Y dice que gritó hasta dormirse. Y el otro día despertó con una entidad dentro de él, supuestamente. Varios le hicieron así comentarios de que era por ahí una entidad de la muerte o algo de eso. Quizás fue un alma del hospital, ¿no? Fue algo que lo acechó y se le lanzó encima. Lo que sí que, bueno, yo quedé impactado y siempre me pregunto, ¿no? Más en el hospital se puede encontrar cualquier tipo de almas, entidades, ya sean blancas, negras, cualquier tipo de color que a uno se le meta, ¿no? Se le entre algo que no sepa qué es. Bueno, después te iba a hacer otros comentarios más sobre un hermano que está teniendo viajes astrales, pero sobre la oscuridad en diferentes planos. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar y que tengan muy buenas noches. Hola, Héctor. Soy Cristian, de San Luis Capital. Soy de Seguridad Vial, ¿viste? Vos sabés que el otro día estaba hablando con mi pareja. Le mando un audio, ¿viste? Y en el segundo, creo que apenas empezó el audio, a los dos segundos se escucha un tan-tan que dice, ¿viste? Y resulta que estaba el radio apagado. No había nadie. Además, justo ha habido a un obrador donde se escucha como un niño. Ahí está cuando el audio. Amor, vos decías adelante, ¿no cierto? Vale, yo mañana te hacemos cambio de cocina en la mierda y fin del programa. Y el otro, pero que ya es raro, che amor, que ya lo has probado. Dice que acá me explicó más, más, hay que tener que comprar el pico y cambiarle. Pero tampoco puede ser, porque te acuerdas que el otro día contaba yo, era mucho la pérdida de gas. Hola, Héctor. Buenas noches. Ustedes contaron una vivencia que yo les pasé por escrito. Quería contarles un poco más de lo que sucede en esa casa. En esa casa, una noche de Navidad, que fui con mi familia. Yo tengo tres nenes. Mi nene más grande ve cosas. Lo ve a mi suegro, que falleció hace dos años. Cada vez que vamos a la casa, mi suegro lo ve. Y una de mis nenas, cuatro años, que son mellizas, también ve cosas. Siempre lo ve a mi suegro. Pero quería comentarles que en esta casa, esa noche de Navidad, mi nene vio a dos nenes en la pieza de la casa de la abuela de mi amigo. Con mi amigo, con mi nene, esa misma noche vimos a un nenito sentado en la vereda a las dos de la mañana. No había nadie en la calle de la Navidad. Pasado las doce del veinticuatro, vimos a un nene sentado en la vereda, como jugando con la tierra de la vereda. Lo vimos por la ventanita a la puerta. Cuando abrimos la puerta, el nene ya no estaba. Fue algo muy, muy loco. Y todo pasó en la misma casa, donde se me apareció esta sombra, donde les dejé las psicofonías, donde este ente, espíritu, llamado David, según una médium, es un alma muy vieja, que siempre estuvo en esa casa. Y en esa casa yo vi dos veces al abuelo de mi amigo. Y mi amigo vio una sombra negra. Mi amigo vive arriba, de la casa de la abuela de él. Vio una sombra negra que salió de un espejo y como que lo atravesó. Es difícil creer si a uno no le pasa. Y me han pasado varias cosas que me gustaría en algún momento poderlo hacer en vivo. En el cual estuve en esa época, ahora un año y medio o dos años, tuve varias vivencias y sentí cosas que en mi vida había sentido. Así que les mando un abrazo. Y cuando gusten, estoy dispuesto a contar más cosas paranormales. Les mando un abrazo grande. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cécil Silva. Hace 20 años que vivo en Argentina. Nací en Uruguay. Bueno, yo crecí en el campo. Es decir, en casa de campo. Soy el menor de 12 hermanos. Cuando tenía 9 años, mis hermanos hablaban de que por las noches, algunos días, o sea, no todas las noches, algunas veces se escuchaba un alarido horrible y no entendían de qué se trataba porque cada vez que escuchaban ese alarido, los perros se volvían locos, ladraban, aullaban. Todo un escándalo. Bueno, una madrugada yo me despierto porque escucho que mi madre hablaba y escucho el alarido. Espantoso. Claro, yo tenía 9 años. Me re asusté. Y dije, uy, bueno. Me re re asusté. Horrible. Bueno, pasaron un par de meses. Yo tenía una compañera que se llama María Ester. Resulta que María Ester termina en el hospital internada. ¿Qué pasó? Salió con la madre de noche con un farol porque un lugar donde no hay luz era un barrio donde las casas estaban tipo como a 3, 4 cuadras unas de otras con mucho bosque, una cañada. Un lugar lindo, pero bueno, muy, todo muy, muy separado. Ellas salieron a buscar la ropa con un farol y vieron en el patio una especie de perro, como lo describieron, pero bastante grande. O sea, no era un perro porque el tamaño era más grande que un perro grande. Y no le veían, no le vieron la cabeza. O sea, que para ellas este extraño ser no tenía cabeza o tenía una forma que no le veían si tenía o no. Tanto que ella se desmayó. Estuvo internada tres días en el hospital sin poder hablar del terror que le causó ver esta extraña criatura. Qué locura, Dios mío. Bueno, en 9 y 21, acá estamos con vos. Acabo de abrir un vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si estás ahí del otro lado, sumate al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Lo que te digo cada noche, seguime en Instagram una vez que me seguís. Al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha, activás todas las notificaciones. Sobre todo, la de los vivos, la que dice vivo. Ahí elegí todos, todos los vivos, para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo de Instagram, como ahora que estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Para salir al aire, 4-535-4204. 4-535-4204. Y además, el correo electrónico. Trasnoche para normal, arroba Gmail punto com. Trasnoche para normal, arroba Gmail punto com. Tu historia puede transformarse en historia central. Escribila, mándala por mail y la ponemos al aire en la pop. Trasnoche para normal, arroba Gmail punto com. El WhatsApp está abierto. No es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Rodrigo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Estás ahí? Bueno, te voy a contar mi historia que me pasó hace muchísimos años. Sí. En zona sur, esto es Tempa, del barrio San José. Sí. Bueno, era muy chico yo y se escuchaban muchos ruidos de mi casa. En el fondo, en todos lados, las puertas, golpeaban la puerta. Muchos ruidos, muchas peleas de mis padres. Y un día mi papá estaba durmiendo y se despierta sobresaltado con una persona de... Un gomini negro y un sombrero negro al lado de la cama. Y bueno, se despertó así y salió corriendo diciendo qué pasaba, qué pasaba y lo salió ahí, pero no había nadie. Salimos a buscarlo, dimos la vuelta de la casa, todo así, no había nadie. Y terminamos creyendo que eran espíritus porque había mucho ruido, los perros ladraban, ruido de cadena. Y bueno, yo me terminé yendo de ese barrio y por problemas de casa que queríamos vender, los fuimos a otro lado. Compramos en zona norte, bueno, equis. Se escuchó el rumor que una nena de la cuadra de mi casa al lado murió ahorcada, ahorcó en un cuarto. ¿Una nena murió ahorcada en un cuarto? ¿Eso dijiste? No, 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 yo no la maté. No, 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 te estoy escuchando mal, por eso te repregunto. O sea, ¿era una nena ahorcada en la habitación? Sí, en una habitación de una vecina mía que se crió. Cuando cumplió 18 años, ahorcó. Ahorcó. Y bueno, sabían porque había pasado, ¿qué pasó? Pasó el tiempo, tres años después, la misma hermana, ella con 18 años, se volvió a ahorcar en la misma habitación. O sea, ¿una maldición en esa casa? ¿Muere una de las chicas? No en esa casa, en esa cuadra. En esa cuadra, ¿se suicida una y ocurre lo mismo con una hermana de la primera chica que se quitó la vida? La misma, a los 18 años, en la misma habitación, misma fecha, tres años de diferencia. Ok, ok, ahora entiendo perfecto. O sea que evidentemente sí había algo ahí. No quiero decir el nombre, bueno, porque después, a la vuelta también, un muchacho, un de 18 años, muere electrocutado. La misma cuadra. A la vuelta, otro muchacho, le agarró el capizón al padre, se pegó un tiro. 18 años. ¿Todo esto en el mismo barrio? ¿En qué barrio, me dijiste? Barrio San José. En el barrio San José. Bueno, podemos hablar ya de la maldición del barrio San José. No, la verdad es que es terrible. Bueno, y aparte, mi familia, mi madre, viene con una maldición allá de Tucumán, comprando una casa acá en Buenos Aires, vendiendo la casa del terreno fiscal de García Fernández, del dueño del ingenio Bellavista. Ajá. Así mismo, esa maldición está. Qué bárbaro, che. Qué bueno. Si alguien más vivió algo parecido en esa zona, que también nos lo hagas saber. Rodrigo, te mando un abrazo. Gracias, che. Gracias, gracias. Chau, loco. Un abrazo. Había mucho ruido de fondo. 4-5-3-5-4-2-0-4. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. ¿Puede venir Macarena un segundo? Vení un segundo y te voy a habilitar este micrófono. ¿Puedes habilitar este micrófono para Macarena? Por favor, necesito preguntarte. Tenerlo ahí. Mirá que no da mucho más el cable. Creo que estoy en el peor día de todos para salir de la cámara. No, ponete más en... ¿Se puede abrir este micrófono? A ver. Hola, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Macarena, de Maquinando. Ponete en plano, querida, por favor. Ahí está. Tené tu micrófono. Pesa una banda, ¿no? Sí. Tenerlo ahí porque... Para que la gente se... Tiene que ver. Ahí está. Para. Esto es en Instagram. No, pero me perjudicás. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor... Estoy prácticamente más joven que yo que vos. Arroba Héctor Locutor. Ok. En Instagram. Ahí está el partido. Hoy está... Los fantasmas están mirando a la selección. No, tenemos un montón de oyentes que nos están escribiendo y mandando mensajes, así que no. Métete más en el cuadro, por favor. Nuestros oyentes están ahí. Están escuchando. Oíme. Tengo que hacerte dos preguntas. Uy, no, no. ¿Me vas a exponer? ¿Qué? No te voy a exponer. Tengo que hacer dos preguntas. ¿Puedo hacer o no? Dale. Bueno, mira, sube el rating con Macarena. Estamos en Instagram. Héctor Locutor. Ok. ¿Para qué voy a toser? Arroba Héctor Locutor. Ok. Perfecto. Perfecto. Uf. Arroba Héctor Locutor. Ok. Saludo. Dice hola Héctor Genio. Todas las noches los escuchamos. Toby, que sale del colegio. Aldana. Dice hola Maki. Hola Aldana. Hola Aldana. Hola Osvaldo. Carlos Martínez. Hermosa Maca. Se me corta. Lo mejor es Cintia Ortiz. Dice Mauricio. No, Mauricio. Yo soy mejor que Cintia. El Macarena es mejor que todos. Olvídate. Oíme. Te estaba haciendo gestos recién. Sí. Mientras estaba hablando con Rodrigo. Te hice un gesto de empanadilla. Porque tenés hambre. Sí. No comí hoy pensando en que iba a comer las empanadas tucumanas. ¿Qué pasó? Eh, no. Nos dijeron que no podían hoy. Que se les complicaba mandar. No puede ser. Los días de lluvia como que medio que se les complica mandar. No, no lo puedo creer. De verdad. Viste cuando tenés el antojo de las empanadas. Ay, sí. Qué rica. Ya te había preparado mi saliva para degustarlas. ¿Qué hago ahora? ¿Querés que pido y la pagas? Pagar no. No, pagar ni en pedo. No, pagar no pagamos nosotros. No. Trabajamos de esto. Así te sacás el antojo, ¿eh? No, pero no. Prefiero esperar. No vas a ser a un oyente que vaya a buscarlas y traértelas, ¿no? No. Ni se me ocurre. Ni se te ocurra. Ni se me ocurre que alguien vaya a la casa de Tafía, compre una docena de empanadas y las traiga a la radio. No se las voy a recibir. Si hacen eso, no. Ni se me ocurre. Escuchá. Porque es un abuso. Ni se me ocurriría sugerible. Nadie va a hablar del jopo de Héctor de hoy. No, que no me puse producto en la cabeza. Pero estoy orgullosa de la cantidad de pelo que tengo. Yo por eso lo luzco. Sí, pero estás muy flogger. Muy para adelante. Pero me encanta, me encanta. Bueno. Escuchá, ni se me ocurriría pedirle a algún oyente de la radio que vaya a una sucursal de la casa de Tafía y compre... Hay una en Villa Crespo. Hay una en el shopping de caballito también. Ni se me ocurriría que compren una docenita surtidas de las empanaditas tucumanas y las traigan a Orierta y a la agua. ¿Cuál es la que más te gusta a vos? La de Oso Buco. Mirá. Riquísima. ¿Te gusta la desmechada a vos? Sí, me gusta la desmechada. Es que corto el cable. Y porque para que no se lleven los micrófonos a la casa... La gente se lo... Que puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Y tenía, bueno, las empanadas Uriarte y Nicaragua, ¿eh? Ni se les ocurra traerlas, ¿eh? Ni se les ocurra ponerse en gastos y mucho menos traerlas a la radio. Ni se les ocurra, ¿eh? Héctor, hacete un pedidito en una aplicación y comes. No, oíme, eso punto uno. Punto dos. Tenemos que activar el streaming. ¿Cuándo podemos ir a ese estudio que vos me dijiste que conoces a alguien para ir a ver? Cuando quieras. ¿Pero cómo es la movida? ¿Vamos? ¿Nos gusta y empezamos? Sí, obvio. Ya están todas las cámaras, los micrófonos, todo. Porque queremos... Creo que se necesita un operador. Bueno, eso le pagamos a alguien. Julia, Julia, ¿está? Después nos pasás tu cachette y... No, aunque sea, una vez por semana, si querés vamos de menor a mayor. Esto lo digo en serio. Si quieren, empezamos con una vez por mes un especial de dos horas de Maquinando. Sí, dale. Pero no por pop, porque no tenemos espacio en pop. Ya, o sea, la noche paranormal y Maquinando el final. En realidad yo te quería contar algo. Me ofrecieron a mí... ¿Qué te ofrecieron? Los sábados a la noche en pop. Me gusta. Pero sin Héctor Rossi me dijo. Ah, bueno, ¿sabes? Yo te escucho. Yo te escucho. No, escuchá, para mí se merece un espacio Maquinando, pero un programa pleto. No puedo yo tampoco desplegar mis anécdotas en el poquito tiempo que tenemos al final. No. Y no quiero robarle tiempo a lo paranormal. Claro. Me pasa eso. Para mí un poco como que te da bronca que Maquinando tenga mayor éxito que paranormal, mejor rating. Y me estás cortando, Maquinando. Puede ser un poco eso, pero... El domingo pasado, tres minutos, me dijiste media hora de Maquinando, prepárate todo, porque media hora de Maquinando, listo. Yo, yo, me depilé el bozo. Eso sí, me di cuenta. Me exfolié. Igual te lo cobraste ayer que te sentiste mal, así que... Antes de ayer. Antes de ayer que te sentiste mal. Escuchame una cosa. No, en serio lo que te digo. En serio lo que te digo. Aguante Maquinando, dice la gente. Aguante Maquinando. Claro, pero tenemos que darle vida a Maquinando con cámaras. Sí. Sí. ¿Activamos de verdad? Re. ¿Posta? Yo te dije siempre que sí, nunca te dije que no. Bueno, listo. ¿Cuándo podemos ir a ver el estudio? ¿Este fin de es tu cumple? Este fin de no. El otro. El otro. ¿Pero quedamos...? ¿Pero por qué tiene que ser un fin de...? Yo no tengo tiempo en la semana para moverme de mi radio de acción. No, igual puedo el fin de, pero... Para mí es mejor un sábado, que no tengo que hacer nada. Si Iván está mandando mensajes paranormales para que los leyamos, no los vamos a poder leer. No, no puedo leer. Ah, ok. Bueno, ¿y la gente qué dice? Sí, la gente dice que sí, Héctor. Es un éxito rotundo Maquinando. Bueno, listo. Gracias, gracias por venir. Dejame el micrófono acá, que es el de la negra. Perfecto. Ahí está. Bueno, perdónennos, como decía el Piti en la canción, perdónennos, perdónennos por esto, pero realmente lo teníamos que charlar, porque mucha gente me está preguntando qué pasa con Maquinando. Los medios son así, los medios son así. La noche paranormal, si le damos más tiempo a Maquinando, le vamos a robar tiempo a la noche paranormal. Eso es una realidad. Así que creemos nosotros que Maquinando merece tener vida propia y ser un programa completo. No sé si lo vamos a hacer en pop, lo vamos a hacer probablemente en un streaming, porque queremos ya, como somos gente joven de menos de 30 años, nosotros estamos ya metidos con, somos nativos digitales prácticamente, queremos ir directamente al streaming. Y apostamos, eh, apostamos. Vamos a ver qué pasa. Le mandan un beso a Macarena. Che, 9 y 32. Le voy a presentar a ella, Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Héctor Rossi. Hola, Mona. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado de la pop, en esta noche paranormal. Titular, paranormal de esta noche. Aseguran haber grabado el fantasma de una niña que se ahogó hace 200 años. Les quiero contar que aparecieron imágenes de una nena que se cree fue una de las 26 víctimas de una inundación en una mina de Inglaterra de 1838. El fantasma de esta niña, aparentemente, ha sido capturado después de pasar 200 años caminando alrededor de su propio monumento. Es impresionante. En algún momento comenzaron una transmisión en vivo de la exploración de toda esta área y cuando llegaron a su casa, la gente que estaba investigando el tema, vieron lo grabado. Y se dieron cuenta que habían capturado el fantasma de uno de estos niños muertos en ese momento. Estamos hablando de esta inundación de 1838 en el sur de Inglaterra. La nena sin nombre. Uno de los 26 nenes que murieron en este pozo de la mina en el sur de Inglaterra, como te contaba. Volvieron todos los que analizaron el material y las imágenes fueron escalofriantes del monumento de estos niños. Muestran la aparición aún blanca frente al tronco de un árbol antes de que obviamente se dieran cuenta de qué se trataba. ¿Y quién es esta nena vestida de blanco? Lindsay. Una de las investigadoras afirma que la figura es una nena con vestido blanco. Está por 100% segura de que se trata de un espíritu, a pesar de no verlo. Pero se ve, se ven imágenes si lo buscás. Se cree que estos niños, esta tragedia, estos nenes muertos fueron recuperados del lugar del accidente, lavados y después vestidos de blanco. Y obviamente quedaron los espíritus de estos nenes, pero por sobre todo el de una niña que sigue atrayendo a todo el mundo. El fantasma de una nena que murió hace 200 años y vuelve a aparecer para trascender después de la muerte y decir, acá estoy. Esta fui, esta soy yo. Nos gustaría saber tu opinión en el 11 27 84 1073. Gracias, Mona. 9 y 35. Está David en el directo de Pop. Hola David, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Oye, ¿me das un título de la historia que vas a contar? ¿Por dónde va a ir tu historia? ¿Con qué tiene que ver? A mí se me presentó, vamos a decir, una entidad. Una entidad. Así que vamos a llamarlo entidad. Bien, bien. Dame un minuto a vos, David. Te pido un minuto y a todos ustedes un minuto, por favor, y seguimos en vivo. No se vayan. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Gracias a todos. Nueve y treinta y siete. David, ahora sí, te escuchamos. Sí, Héctor. Bueno, esto me pasó a principio de año. Entré en una empresa de seguridad. Me tomaron. Yo dije que me tomaron para tres meses, ya sabía. Para cubrir vacaciones. Entré en diciembre, enero, febrero, marzo. Me presenté en el objetivo, un country. Acá ande el viso. Conocido. Y me llevan por, bueno, recorrer distintos lados. En uno de esos estoy, estaba haciendo frío, estaba cerca del perímetro. Y me siento como un poco pesado, vamos a decir, de ánimo. De golpe sentí un escalofrío. Los vigiladores somos de tener una linterna potente. No, la batería. Al hombro no pasa nada. Pero yo ya me sentía con algo. Era como que algo me estaba observando, pareciera. De golpe veo entre medio de los arbustos como que algo se cruza y alumbro con la linterna. No podría definir físico porque no era físico. Que flotaba, flotaba. Era, vamos a llamarlo, un espectro blanco. Lo que me extrañó, ¿no? Que lo alumbro y se ve como brillan dos, vamos a decirle, ojos. Porque no tenía como una forma. En ese momento, bueno, se me congeló la piel de gallina. Alumbré y no fue tanto que alumbré y desaparece. Esto me pasó estando ahí. Voy para otro sector. Bueno, de esto no dije nada. Voy para otro sector al otro día, hablando a un muchacho, haciendo un recorrido. Le digo, qué oscuro que está de este lado. No, sí, aparentemente esto era un cementerio, me dice. Y también de esta parte hicieron una tosquera. Y yo digo, no, ¿no te da miedo? No, me dice. No, no me da miedo. Que he escuchado o con algo, susurros, dice, a la noche. Pero yo no le doy importancia. Andan caballos también, no te asustes porque andan caballos. A veces salen corriendo. Y dice, de ese lado. No me puse a averiguar si de esto, si por ahí era verdad. Que había en ese lugar, en este country. O sobre ese country se hizo. Anteriormente había un cementerio. Me dijo que el muchacho de ahí, que era de la zona. Me dijo que hace mucho, mucho año. El abuelo le contó que ahí había un cementerio. Que ahí había un cementerio. Pero fue tanto lo que me impactó. Que después terminé hablando con otros compañeros de seguridad. Y después, bueno, ya. La charla era como más. Mirá que te espera tu compañero ahí en el sector. Y yo así, bueno, voy a tomar unos mates. Pero no me hizo nada. Debe ser que pasó. Pero lo extraño es que cuando me pasó eso. En el handy, a los pocos minutos. Suena que estemos atentos. Que iba a entrar una ambulancia. Que uno de los dueños de las casas de ahí. Había entrado en paro. Y la ambulancia entró y se lo llevó. Obviamente que sí, estuvo bien. Yo por ahí relacioné. En ese momento no pude relacionar mucho. Pero después me di cuenta que por ahí. Eso es lo que se me cruzó. Era algo que vino con malas intenciones. Claro, claro. Gracias, David, por tu historia. Che, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Héctor, por dejarme contar esto. Gracias, querido. Gracias. 9 con 41. La muerte que te viene a buscar. Las fuerzas de la oscuridad. Si vos te portaste mal, ¿no? Porque hay un montón de portaste mal en el sentido de haber hecho algo en vida de daño para los demás. Son muchos los testimonios que aseguran haber visto sombras o entidades oscuras que vienen a buscar a aquellos que están muriendo y que tuvieron una mala vida. Una vida de daño, una vida de maldad. Si viviste algo parecido, podés contármelo en el WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Sheila está en Instagram, en arroba Héctor Locutor. Ok, hola Sheila, hola Eli. Se van sumando en vivo. Tengo banda de saludos, los reporto rápido. Héctor, soy artesano, te escucho mientras produzco. ¿En Balcar se tienen sintonía? Mirá, la verdad, no sé, me voy a fijar, pero si no, por www.radiopop.fm. Héctor dice, tengo una pregunta porque siento que mi pareja tiene algo. Desde que estoy con él no paro de tener mala racha. Hace una semana que sigo el programa y me encanta. Hay que averiguar, ¿eh? Mándale saludos a los chicos de, bueno, Adidas Tucumán. Manden zapatillas. Pablo Agustín, Facu Flor y Dark Agustín. Que hizo que conociera este programa. Besos, loco. Lujo, Héctor, te estoy viendo por Instagram. Sigo las historias paranormales. Soy de Las Toninas, partido de la costa. Héctor, llegando desde el Pato Berazategui, un frío bárbaro, gestión. Dice, te sigo desde la gestión Metili. Hola, Héctor, ¿verdad? Todo lo que decís. A mí me curó con tierra de cementerio y una foto mía, mi suegra. Hola, soy Graciela de Salta. Héctor y Mona, equipo, aquí el Salteño presente, escuchando la pop. Héctor, saludos a gente de Salta que también nos está escuchando. San Miguel de Tucumán presente. Héctor, soy Martín. Dice, hace un par de días haciendo zapping, te vi en Canal 26, pero no me caíste bien. La verdad que me saco el sombrero ahora que te estoy escuchando porque me caes mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias por... ¿Qué quiere que haga yo? Me saco el sombrero, dice. Pasó de que le caí mal a... Me saco el sombrero, loco, por vos. Es espectacular eso. No, no es el mejor oyente porque lo convertí. Es espectacular eso. Porque es tal cual. Sos un fenómeno, loco. Sos un ejemplo para... Lo voy a poner en los cursos de locución. Es la mirada del otro en acción. Es... Loco, no me caes bien vos. Me saco el sombrero, por vos. Yo soy el mismo chavo. Ni siquiera te conozco, ni lo conozco. Pero es eso. Así que prefiero igual que se saquen el sombrero. Espero que cuando pase al lado... Tú y yo te sacas el sombrero, de verdad, loco. Te sacas el sombrero, de verdad. Bueno, y está también Sheila en Escobar que nos está escuchando. Hoy es noche de jueves. Mañana no venimos. Porque mañana está Soy Tan Beautiful. Con Pampito, con la Barbie, con la Barbie, con Pampito. Acá en la pop, a las 9 de la noche, les hacemos el aguante. El sábado no venimos. Tenemos el cumpleaños de Macarena. Así que vamos a ir a tu cumpleaños. Si necesitas que anime el evento, me decís, ¿eh? Puedo ir... ¿Cómo civil? Ok, perfecto. ¿Me hago hopo o no? Hopo sí. Hopo sí, hopo sí. Bueno, y el domingo volvemos, ¿eh? El domingo a la noche volvemos para hacer la noche paranormal. Porque vamos de domingo a jueves. Acordate eso. De domingo a jueves. Te decía, noche de jueves, hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la Historia Real de Cabezas en Frascos. Contada en primera persona. Hace algunos años, producto de un intercambio cultural, me tocó viajar a China durante unos meses. Al principio la experiencia fue difícil, porque si bien estaba estudiando chino, se me dificultaba bastante entender cuando me hablaban rápido. Podía leer y escribir, a mi ritmo, pero ciertamente me era muy difícil comprender. Así y todo, tomé la decisión de encarar ese desafío. Y durante todo 1986, estuve viviendo en China, con mis 22 años recién cumplidos. Venía de una familia disfuncional. No conocía a mis padres biológicos. Soy adoptado. Y mi padre de crianza había muerto a mis 10, por lo que pasé mi adolescencia con mi madre adoptiva, que hizo lo que pudo, porque yo era bastante rebelde. Me adoptaron cuando tenía 5, y aunque no recordaba nada de mi pasado, arrastraba varias cicatrices, algunas en el cuerpo, y otras psicológicas. Era muy rebelde. Una de esas locuras fue estudiar chino, y de alguna manera, escapar de mi vida en Argentina. Tenía un dinero ahorrado, pero lo primero que tuve que hacer para sobrevivir allí, fue encontrar un trabajo, y les aseguro que me fue mucho más fácil de lo que imaginaba. A las dos semanas de caminar las calles de Pekín, conseguí un puesto laboral... Julia, solo un adelanto. Aguantá, esto, aguantá, amigo. Aguantá vos, loco. Aguantá vos, hermano. Amigo, aguantá el adelanto. No grites, loco. Voy a escuchar la historia. Mamamita, ¿cómo estabas? Un adelanto, siempre lo mismo, un adelanto, Héctor. Y bueno, ¿qué querés? Esperen un poco, que ahora vamos a poner la historia completa. Recién empezamos, ¿eh? 9 de la noche con 47 minutos. Para salir al aire en vivo, el directo de la radio, 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-2784-1073. Queremos audios también. Vamos a regalar un libro de la noche paranormal de los viejos, porque estoy escribiendo el nuevo libro que va a salir el año que viene, que se va a titular Mis historias paranormales. Yo sé, ya sé lo que les digo. Pero ese libro, con ese libro, me voy a recorrer el mundo. Acordate lo que te digo. Gracias a la editoria Random House, que me convocó para escribirlo. Ya lo estoy escribiendo. Denme un poquitito de meses. Dame unos meses. Dame unos meses que vine. Arranqué lento, pero mi vida es así. Es, cuando me enfoco, te lo resuelvo en un fin de semana y lo escribo. Real, ¿eh? Esto, ¿eh? Así que estén atentos. Quédense con nosotros. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Macarena Ruiz Guineasú está en la producción. Julia está en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano. Lamona Carballo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón. E Iván Velasco. Todos. Y yo, que me llamo Héctor Rossi. Y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Un minuto y volvemos. No se vayan. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La Pop. Esta es la historia real de celos de muerte en primera persona. Voy a contar esta historia que ocurrió hace un mes y medio. Cambié el nombre de un par de lugares y de personas involucradas porque toca un tema sensible de nuestra historia. Solo, pido que quienes vayan por la Ruta Provincial 5 de Córdoba, tengan mucho cuidado. Salimos en la madrugada de un domingo desde Altagracia, junto a mi mujer, en dos autos. Debíamos devolverle uno, el que manejaba yo, a mi cuñado en Córdoba Capital. Tomamos la Ruta 5. Al ir por la ruta, pasamos por un choque a la altura de un gran monumento que desconocía. Hacía poco más de dos meses que vivía en Altagracia y nunca había ido a la capital provincial. Me crié y viví toda mi vida en Ezeiza. Pero me fui a vivir allí tras casarme con Eugenia, mi esposa, la que iba en el otro auto. Ella es cordobesa. Había viajado por trabajo ya que es azafata y nos conocimos por un amigo en común. Al final, se quedó a vivir allá y decidimos que, luego de casarnos, iríamos a su Altagracia natal. Su hermano vivía en el Alto Alberdi, cerca de la cancha de Belgrano. Era la primera vez que iba para allá, así que ella iba delante mío y yo la seguía con nuestro coche. A los 15 minutos de haber salido, como les venía contando, tuvimos que bajar bastante la velocidad, casi a paso de hombre, por un choque. Un monovolumen había quedado hecho un irreconocible manojo de chapas, plásticos y sangre. Unos metros más allá de donde había fallecido el conductor, no dudaba que al menos el conductor había muerto. En el momento, salía por la ventanilla un torso destrozado y chorreante de sangre. Se erigía sobre una elevación del terreno, una torre de cemento de no menos de 80 metros y semejante a una clara ala en medio de la madrugada cordobesa. Según el cuenta kilómetros, habíamos hecho 16 desde que habíamos salido. Le preguntaría a Eugenia cuando llegásemos. Un policía de la provincia nos hacía señas para que siguiéramos y alguien detrás de él, de gesto severo, nos miró serio a ambos autos. Media hora después, dejamos el auto de mi cuñado y 20 minutos después ya volvíamos en el nuestro. Nos pidieron que nos quedásemos, que la neblina de aquella noche era peligrosa en la ruta, pero eran nada más que 45 minutos de recorrido y al otro día debíamos ir a nuestro trabajo. No podíamos darnos el lujo de faltar o llegar tarde. Cuando salíamos de Córdoba capital, le pregunté a Eugenia qué era eso que había visto en el choque de la ruta, aquella torre de cemento que semejaba a un ala. Me contó que la había mandado a hacer un tal Conde Cabal, un tipo de muchaguita al que se le murió la esposa a principios de los 30 en un accidente de avión junto al piloto con el que manejaba, un alemán que había estado en la Primera Guerra Mundial. Por eso la forma de un ala, y también el tamaño, era el mausoleo más alto de Argentina. Sí, me afirmó, era un mausoleo. Allí estaba enterrada María, su fallecida esposa. Se comentaba, me dijo, que debajo del monumento aquel había un dineral en joyas que él le había regalado. Hasta se decía que había explosivos que acabarían con cualquiera que intentara robarse aquellas riquezas sin nombrar que había una maldición sobre quien lo intentase. Se puso a googlear y encontró algo más de información. La difunta esposa se apellidaba Bend, así que ahora teníamos su nombre completo. María Bend. Era suiza y actriz. Su marido, Javier Conde Cabal, había nacido rico y derrochaba en Francia sus millones. Hizo saltar la banca del casino de Monte Carlo dos veces y paseaba con su leopardo domesticado por las calles de Berlín y París. Se decía que de él provino la frase, tirar manteca al techo, ya que la arrojaban a ese lugar para apostar cuánto tardaría en bajar. Aclaraba el artículo que la manteca no era precisamente barata. Luego con María fueron a vivir a Buenos Aires. Él hizo traer a un héroe alemán de la Primera Guerra Mundial para que batiese un récord de aviación junto a su esposa, a quien le había transmitido su pasión por la aviación. Decía aquel artículo que los rumores de aquel tiempo afirmaban que ella tenía otra pasión más junto al piloto, una que debían ocultar a Conde Cabal. Ambos murieron estrellados en Canal Suelo, provincia de San Juan, y allí hizo el monumento Conde Cabal con obreros polacos del más duro cemento y una maldición que reza aquel lugar. Maldito sea todo aquel que se atreva a profanar esta tumba. Después se casó con una hija del gobernador Germán Graf, pero eso era otra historia, mucho más violenta. A esta altura, yo estaba sobrecogido por lo que Eugenia me contaba. Pasar por ahí era pasar por un cementerio, aunque estuviese enterrada una sola persona. Y un hombre, como mínimo, había muerto ahí hacía un rato en un accidente rarísimo, ya que no había chocado con ningún auto. Parecía que un gigante lo hubiera hecho un bollo. ¿Estábamos llegando? Media hora después de haber salido a la altura de aquel mausoleo y monumento con forma de ala de 82 metros de altura, del accidente que habíamos visto ya no quedaba ni la más mínima huella. Apenas el asfalto húmedo recordaba el hecho. Y aquel hombre, claro, un tipo vestido de traje negro, con rostro severo, era el mismo que nos había visto fijo detrás del policía cuando pasamos con Eugenia hacia la casa de mi cuñado. Ahora, detrás de él, había una mujer que se cubría de la incipiente llovizna con lo que parecía una gran capa negra. Pensé en el momento que quizás fuese parte de una carpa y otra cubría su rostro a manera de cubrebocas desde los ojos hacia abajo. El hombre nos hacía dedo. Eugenia me miró, agarró a escondidas un caño galvanizado envuelto en cinta aisladora y me dijo que los dejara subir. Ellos se metieron rápido en el asiento trasero y preguntaron hacia dónde íbamos. Cuando le dijimos que íbamos hacia Altagracia, el tipo hizo una mueca. Nos va a servir. Desde ahí vamos a poder ir hacia Buenos Aires de alguna manera. Nos dijo. Yo nervioso los miraba por el retrovisor. Eugenia me miraba esperando alguna señal. Estaba muerta de miedo. Creí que pensaba que nos robarían, pero estaba muy alejado de eso. Antes de llegar a Altagracia, el hombre que nunca se presentó disparó. ¿Qué andas mirando a mi mujer? ¿Quién te crees que sos? ¡Mugriento! Yo empecé a disculparme, a decirle que solamente estaba fijándome que ellos estuvieran bien. Pero Eugenia, rápida de reflejos, me dijo en voz baja que clavara los frenos antes de que fuese demasiado tarde. ¡Y así lo hice! Ella bajó rápidamente y con el lápiz labial dibujó en menos de un segundo la cruz en la ventanilla trasera del lado derecho donde estaba aquel hombre. ¡Andate ahora! ¡No perteneces a este lugar, basura! ¡Déjala en paz! ¡Ella sufrió mucho por tu culpa! Le gritó Eugenia. Él se desvaneció rápidamente en medio de gritos de horror. La mujer, tapada, en cambio, lo hizo con agradecimiento en su mirada. Al bajar su tapabocas, pude ver el rostro quemado y desfigurado sonriéndole a Eugenia en complicidad, mostrando todos los dientes porque le faltaban los labios. Al instante, se metió mi esposa en el asiento de la acompañante y me pidió que saliésemos rajando de allí. Ahí me contó Eugenia que aquel hombre no era otro que el fantasma de Conde Cabal, aquel hombre que habría construido el mausoleo. Y la mujer, aquella que se tapaba, no era otra que Ramona Graf, su segunda mujer. Cuando se estaban divorciando en los 70, él le tiró ácido en el rostro y luego se disparó en la cabeza. Ella se suicidaría 10 años después. Lo mismo pasaría con los dos hijos que habían tenido en común. Y lo más tenebroso es que María Bend y el piloto alemán, según estudios de hace 15 años, tendrían disparos en la cabeza. Todo indica a que era un plan de uno de los hombres más crueles y enfermizos de toda la provincia de Córdoba. Las mujeres, para él, le pertenecían. Se dio cuenta de ello cuando me empezó a insultar dentro del auto. Le había parecido cara conocida. Y ese hecho terminó de confirmarlo. Luego empecé a hacer averiguaciones. Se dice que Conde Cabal se suele aparecer con Ramona Graf o María Bend por la ruta provincial 5 de Córdoba. Para, celoso, hacer morir por un choque o vuelco a quien los levante por supuestamente haber mirado a alguna de sus esposas. Este perverso sigue causando tragedias aún después de muerto. El hombre celoso no es el amante que ama. Es en el delirio del instinto del que se siente propietario que se enfada en el colmo del egoísmo. Es el amor propio en defecto. Es la irritación de una falsa vanidad. En una mezcla explosiva de amor, odio, avaricia y orgullo. Ni siquiera la prueba de lo absurdo de sus sospechas podría consolar a Conde Cabal. Por su perversión en la que encuentra siempre más de lo que busca. Maldito sea todo aquel que se atreva a celar desde el más allá. Porque puede ser peor que los del más acá. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas enrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi. En ciento uno cinco. La pop. Primero parece una persona, una mujer. Y luego termina pareciéndose a un animal. ¿Qué tal? Buenas noches Héctor. Buenas noches equipo. Buenas noches a todos los de la noche paranormal. Soy Claudio El Tano de Grego. Voy a contar una historia que me había olvidado. Pero que viene a colación por algo que pasó ayer. Para sintetizar. Estaba escuchando el programa de ustedes. Y de repente lo tengo con el sintonizador del equipo. Para poder escucharlo desde la cocina. Una de mis hijas me dice. Todavía vive acá. Tiene veinticuatro años. Me dice. Papá, bájalo un poco. Que esas cosas me dan miedo. Yo me había olvidado sinceramente. Nos mudamos a esta casa en Grego. En el año dos mil tres. Hace veinte años. Cuando vinimos las nenas empezaron a descomponer todas. Decían que dos de ellas. Tengo cuatro nenas y un varón. Decían que veían a dos chicos en la pieza de ellos. Y mi hijo Pablo escuchaba sonidos en su pieza. Por supuesto llamamos a un cura. Para que viniera a bendecir la casa. Pero ellas decían que las habían visto. Que habían visto a dos chicos. Como en la película El resplandor. Que estaban tomados de la mano. Vestidos de blanco en la pieza. Que ahora ocupaban las nenas. Cuando eran chiquitas. Me había olvidado de eso. Hasta que ayer mi hija me dijo. Cuando estaba escuchando La Noche Paranormal. Bájalo que sabes que todavía me da miedo. Después de ahí. No sé si volvió a pasar algo en la pieza de mis hijos. La cosa es que mis hijas todavía no se pueden olvidarle. Según lo que averigué. Es que la casa no habían pasado cosas buenas. Antes de que nosotros la compráramos. Les mando un abrazo. Y lo sigo desde hace siete años. Más o menos. Tengo librería. Quiero progresar. Y no puedo progresar. Hola, mi nombre es Julia. Yo también fui al padre Pedro. Me exorcizó. Contaron que tenía la fuerza de diez hombres. Fue tremendo. Aparentemente, una amiga me hizo un trabajo. Gracias a Dios, hoy sigue todo bien. Hola Héctor. Buenas noches. Te habla Mario de Quilmes. Yo trabajo en 3 de febrero. En los móviles municipales del 3 de febrero. Bueno, esa historia hace... El domingo partió de este plano. Desencarnó un compañero. Ya no estaba con nosotros. Pero lo vi el miércoles pasado. En un lugar donde trabajaba en una custodia. Me abrazó. Hablamos de todo un poco. Parece que estaba despidiendo. Bueno, el domingo a la madrugada tuvo un infarto terrible. Ya tenía siete esténs. No se cuidaba. Y bueno, partió. En el velorio, el lunes a la mañana, lo fuimos a ver con mi compañero. Parecía que tenía paz. Parecía que se reía. Parecía que respiraba y se movía. Y acá viene lo raro y lo loco. Él había sido policía. Y no tenés una idea de... Llegando con el cortejo fúrner al cementerio de San Miguel. Cuando estaba por entrar el cortejo fúrner al cementerio, se llenó de patrulleros en la puerta de la vereda de enfrente. No tenés una idea. Policías, escopetas. Había personas aprendidas por un procedimiento. Justo cuando él estaba entrando, él se despidió como quiso. La verdad que es un tipazo. Aguante, Félix. Esta historia es real. Hola Héctor, soy Lourdes, de Capital. Tengo 26 años. Los escucho desde YouTube. Me encanta el programa. Lo que vengo a contar, lo titulo La Maldición. Esto viene desde hace muchos años, con abuelos maternos. Voy a contar un poco esta historia acortada. Alrededor del 2002, más o menos tenía 5 años. Mis hermanos más grandes llegaron con un juego, el juego de la copa. Le comentaron a mi mamá para jugarlo. Cabe aclarar que siempre nos gustó lo paranormal. Mi madre aceptó jugar, pero antes me mandó a dormir. Yo no quería que estuviese en el juego. Obedezco, me voy a dormir. Y al otro día, mi madre le cuenta a su pareja, casi aterrorizada, lo que pasó. Cuenta que, en medio del juego, la copa se volvió loca. La copa empezó a moverse para todos lados. Como si estuvieran invocando algo y escribe. Estamos todos alrededor de tu hija. A lo que mi hermano se enoja y le dice, basta, andate. La copa se acerca a toda velocidad. Se le rompe en el pecho. Por suerte no le pasó nada. Pero todos terminaron aterrados. Dos días después sentí la presencia de algo. Nosotros teníamos camas marineras. En una dormía mi hermano, en la otra mi otro hermano y en la otra dormía yo. Fue terrible porque sentí a las 3 de la mañana como si alguien presionara el colchón. Yo me levanté aterrada, asustada. Dejame de molestar, dije en un momento. No te tengo miedo. Y luego de eso, jamás me volvió a molestar. Hasta algunos años. Nos mudamos de casa y eso de vuelta acompañó. Mi hermano Juan veía siempre el fantasma, pero de otra forma. Fue tremendo. También en lo de mi abuela pasaron cosas paranormales. ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo estás? Con respecto a lo que dijiste recién de congelar a alguien. Puede ser que salga al revés a veces porque descubrí que mi señora hizo eso con la jefa y otra mujer más en el colegio donde labura. Y por el contrario, a ella le va cada vez mejor y mi señora cada vez con más dolencias, con peor ambiente en la casa. A mí se me ha rompido el auto cada dos por tres. O sea, puede ser que ella se ha ido al revés la cosa. Hola Héctor. Corría el año 99. Todo era denso. Por el fin del mundo nosotros éramos chicos. Estábamos jugando a los penales en el costado de mi casa. Y la pelota se va para el fondo de casa. Cuando vamos a buscarla, vemos una mujer vestida toda de blanco, muy brillante flotando arriba de la pelota. Nosotros salimos aterrados. Le contamos a mi vieja y cuando ella va, la pelota había caído a un pozo ciego. Gracias a ese ángel que vimos, no nos caímos nosotros en el pozo. La mujer, finalmente, esta señora vestida de novia o esta señora vestida de blanco, nos había salvado realmente. Es tremendo. Bueno Héctor, esto pasó la semana, hace una semana. Me fui a Santa con mi mujer y mi nena. Bueno, íbamos a hacer el tren de las nubes. Y bueno, estemos en un micro por la ruta desde Santa Capital hasta San Antonio de los Cobres. En el momento que íbamos en el micro, el guía iba relatando la flora, la fauna y todas las cosas de las regiones que íbamos pasando. Y la verdad, bueno, los cerros están pegados ahí al colectivo, muy lindo todo. Y en un momento en la montaña, en el cerro, veo dos personas que estaban aparentemente trabajando con ropa de trabajo a lo alto y le digo a mi nena, ah, mirá, hay dos personas ahí. Y me dice, ah, sí, la vio. Y bueno, al cabo de 10 minutos, el guía empezó a hablar del ferrocarril. Como que usted, el ferrocarril pasa por ahí, por el cerro, en nada. Está alto, no sé qué altura, pero bueno, pasa para través del cerro. Y empezó a comentar que ese tramo de vía no estaba funcionando y que, bueno, que habían muerto muchas personas haciendo esas vías. La verdad que me sorprendió porque después vimos también que los cementerios, hay cementerios pegados a la vía y la gente que fue falleciendo ahí haciendo esas vías que están sobreglosarnos. Así que, bueno, para mí no eran personas, sino fantasmas. Bueno, eso es todo. Quien le haya pasado lo mismo o algo similar, haya visto, por favor, que lo cueste. Gracias, loco. 10 y 10 de la noche en la Argentina. Acabo de abrir un vivo, pero ahora de TikTok. Estamos en todos lados, ¿eh? Metete en TikTok, en Héctor Locutor. Héctor Rosy. Gracias, ¿eh? Te metes en Héctor Locutor. Ahí estoy en vivo ahora en TikTok, por lo menos esta parte del programa. Hola, Héctor, hola, mona. Les cuento una de las historias de mi mamá de hace mucho tiempo. Mi mamá de joven estuvo en pareja con un hombre que tenía una hermana y la hermana a mi mamá le regaló una cómoda. Al principio todo bien, pero al tiempo mi mamá tuvo un problema con mi hermano mayor y la escuela a la que iba y mamá estuvo muy mal en esa época. Ahí empiezan los problemas. En esa cómoda mi mamá guardaba todos los papeles de ella y sobre lo de mi hermano también llevaba todas sus cosas. Una noche ella se levantó y vio como la cómoda levitaba. Ella en ese tiempo vivía en la casa de mis abuelos con mi hermano que dormían ahí. También vivió mi tío en esa casa. La cómoda se movía. Mi abuelo también lo vio. Terminaron vendiéndola. Es una de las historias. Ese lugar, ese objeto estaba maldito. Saludos desde Marcos Paz. Te escuchamos desde siempre. Gracias. Hola Héctor, soy Cuaca de Barrio del Plata Ezeiza. Muy buena la radio. Los escucho todos los días. Cuando estoy de noche en el trabajo, a la mañana también escucho por YouTube. Y siempre tengo la misma pesadilla. Que me quedo dormido boca arriba y hay una chica que viene volando por mi habitación y se queda en el techo mirándome. Al principio me parecía un sueño erótico, pero luego descubrí que a la chica le faltaban las piernas. Averiguando en el barrio, me contaron que en la década del 80, en ese lugar, a una chica la atropellaron y perdió las dos piernas. Te juro que no sabía la historia. Creo que ella quedó atrapada ahí. Está Guada en el teléfono. Guada, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola. Hola, Guada. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Esto? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia, podríamos decir como una predicción. A ver. En el año 1998, no me pasó a mí, me pasó a mi pareja. Resulta que trabajaba en la brigada de investigaciones de la provincia de Buenos Aires en azul. Mirá, se escucha, Guada, se escuchaba medio mal. Se escuchaba re bien, pero ahora se te escucha mal. ¿Ahí? La podemos llamar de nuevo, la podemos llamar de nuevo, probemos, a ver, cortala, cortamos y te llamamos de nuevo, a ver si se escucha mejor, mientras les cuento yo esto. Héctor, soy Leo de Lanús. El muchacho que ayer salió al aire y se tatuó a San La Muerte, tiene que pensar si no le debe cumplir una promesa. El santo solo te va a hacer mal si le debes algo y no le cumpliste. La historia es real, obvio que es real. Chicos, yo vivo con mi suegra, pero desde que vine todo me sale mal y lo peor, me enfermé, estuve internada, salí de la internación pero me sigo sintiendo mal. Mi cuerpo no me responde, todo fue muy rápido. Creo que hay una mala energía en la casa. Hola, estoy en vivo en TikTok, en Héctor Locutor, saludo a todos y estamos en vivo en Pop. A ver, Guada, ahora. Hola, ¿ahí me escuchás? Mucho mejor, adelante, te escuchamos. Bueno, entonces te he contado que esta historia pasó en el año 1998, cuando mi pareja trabajaba en la biblioteca de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, en cuestiones de hechos de narcotráfico y otras cosas. Bueno, resulta que él se conoce en este trabajo con una señora que aparentemente es medium porque ella le dice que ella tiene una visión donde él aparece muerto. Entonces mi pareja le dice, es imposible que pase esto porque yo siempre me manejé en la calle muy bien, nunca tuve problema con nada, así que es imposible lo que vos me decís. Bueno, pasa el tiempo, ella le vuelve a insistir con esto y le dice que en su visión ella habla con la Virgen y que la Virgen le dice que va a fallecer y le cuenta todo el lugar, cómo iba a ser el lugar. Le dice, vas a estar en un auto blanco, te van a desarmar y te van a tirotear. Entonces él le dice, no, no, es imposible, a menos que, a menos que, no sé, me agarren entre ocho, era imposible, decía, porque yo siempre estoy con, siempre voy trabajando, siempre trabajo en grupo, somos un grupo muy unido, yo manejo el grupo, no pasa nada, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, le dice ella, mirá, yo voy a hablar con la Virgen, voy a rezar con, y vos reza también, para que se te pueda cambiar ese destino. Bueno, él como que no le presta atención, pero se pone un poco nervioso con eso, ¿viste? Bueno, pasa, ponele a un mes que estuvo más o menos cuidándose, al vuelo a llamar a esta señora, diciéndole que, bueno, que había conseguido hablar con la Virgen y que la Virgen le había dicho que no iba a fallecer, pero que iba a quedar malherido en este enfrentamiento. Bueno, queda así. Pasa otro tiempo, unos meses más, y ya él ya se había olvidado de esto, ¿viste? Cuando vos empezás, primero te cuidás y después como que, bueno, ya pasó. Lo naturalizás, ¿no? Claro, ¿viste? Como que te lo olvidás. Bueno, se olvida. Bueno, así pasa... Ay, perdón, se está en los perros. Sí. Pasa un tiempo y resuelve que el día 8 de diciembre de 1998, él estaba en un auto blanco, manejado el auto blanco de un compañero, y le quieren robar el auto. Tres personas armadas, una con metralladora, otra con otra arma, y lo desarman. Él queda totalmente desarmado. Y en eso él escucha una voz que le dice, tírate al piso. Y se tira al piso y le pasa una rafa de tiros sobre la cabeza. No. Te juro. Entonces, ¿qué pasó? No se puede explicar cómo fue que pasó esto, pero él al final termina malherido, queda con un tiro en el pie. Fue el único tiro que tuvo. Después de esto, fue una carnicería, o sea, porque aparecieron sus compañeros, pasaron muchas cosas. Dos de estas personas se escaparon y uno quedó loco. Bueno, a partir de ese día, mi marido, todos los 8 de diciembre, festeja su cumpleaños. Y sí, volvieron a ser literal. Así es. Gracias. Así que esta fue mi historia. Gracias, Guada. Te mando un beso. Gracias. Chau, hasta la próxima. 22 con 17 minutos. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche, como siempre en la noche paranormal en la pop. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Para mandar audios, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ella es Medium Tarotista, nuestra amiga, que se presenta este sábado en La Rural, Fabiana Akin, que está en vivo con nosotros. Hola, Fabiana. Buen jueves. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, escuchando las historias. Impresionante. Muy, muy fuertes las historias de hoy. Oíme, ¿cómo venís para el sábado? ¿A qué hora te van a poder ir a ver a La Rural? Bueno, a las 10 de la mañana empezamos de 10 a 19. Estoy bien, estoy contenta, preparada, estoy haciendo muchas cosas para exponer en La Rural. Así que los espero a todos. Bueno, ahí vamos a estar este sábado a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo te encuentran? ¿Adentro hay un stand o algo puntual? Bueno, una vez que entran a La Rural, yo voy a estar en el pabellón 8. La última salita va a estar mi nombre, Fabiana Akin, y ahí me van a encontrar. Bueno, vamos ahí a hacerte el aguante. Oíme, abrimos consultorio. ¿Te parece que llegaron un montón de preguntas al WhatsApp? Vamos respondiéndolas en vivo. 11-27-84-1073. Tengo mi vidriería, quiero progresar y no puedo progresar. No sé qué pasa, que no funciona. Ahora me tengo que ir de esa vidriería a buscar otra. No sé qué pasa en mi cuestión financiera. Bueno, no lo entiendo si dice vidriería o librería. Vidriería. Perdón, yo entendí vidriería. Si no es así, bueno, que vuelva a llamar. Pero yo entendí vidriería. Si es una vidriería o es una librería, cuando se corta todo, más allá de la situación que estamos atravesando del país, hay que limpiar el lugar. Hacer una apertura de caminos y limpiar el lugar. Y algo caserito, para que si nos está escuchando, que pongan una fuente, 8 limones. 8 limones, en un rincón, bien amarillitos, con imanes en el fondo de un platito, una frutera, lo que tengan, le ponen los limones y unas moneditas. Y después que me cuente. Porque eso absorbe la energía negativa del lugar y nunca te va a dejar sin la platita. Poco o mucha. Bien, bueno, hagan el ritual. Hay uno más, a ver qué dicen. Hola, buenas noches, Héctor. Son varias veces que te vengo escuchando. Hace mucho tiempo. Es una pregunta para la médium. Quisiera saber si mi papá sigue aún entre nosotros. Él falleció el 8 de diciembre del 2020. Y bueno, lo extrañamos mucho. Y sobre todo, mi hermano mayor sufre mucho la ausencia de él. Quisiera saber si él está todavía con nosotros. Mira, te agrego algo. Creo mucho en los hechos sincrónicos. Toda la historia que contamos recién, que contó Guada, tenía que ver con el 8 de diciembre. Y ahora este audio sale y habla del 8 de diciembre. Te digo, y es el Día de la Virgen el 8 de diciembre. O sea, hay algo dando vueltas, ¿no? Que me parece como que nos refuerza la fecha. Es muy fuerte el 8 de diciembre. El 8 es el número que yo más quiero y amo. De verdad, el 8 para mí es bendecido. Te agrego algo más. Mañana es 8 de septiembre y cumple años Macarena. ¿Manís la del 8? 40 años. Divina, Macarena. Bueno, mañana vamos a estar muy especial. No parece, pero cumple 40. 40, 40. A ver, son jóvenes. Sí, los 40 de ahora son los 20 de hace 20 años. Olvidate. Por eso, olvidate. Yo que tengo 53, 50, para qué. Me estoy sacando, 55. Por eso. 55. Y no los parece a ellos. Yo tengo 39. Yo tengo 39. En febrero cumplo mis 40. Nada, me siento como de 20 y pico, yo te digo la verdad. Pero más vale. Pero re bien. Y eso es lo que, bueno, de eso se trata las energías. Sentirnos bien, ¿sí? Que la edad, que el tiempo, que no nos pase factura a la mente. Sentirse bien. ¿Y cómo se hace? Con todo esto, limpiando energías, pensando en cosas positivas. A ver, esto que contó esta chica que llamó recién, que quiere saber si el papá está, ¿sí? Con ellos. El papá dejó un vacío muy grande en ese lugar. El papá está. Sí. El papá nunca se fue. Está ahí. Yo quisiera, si se puede, ¿no? Saber. A mí me dictan que hay alguien que sufrió del corazón. Bueno, el padre está más vivo que nunca. Y está en la casa, protegiéndonos a cada uno de ellos. Este mensaje para esta chica que llamó recién. Para la amiga que está del otro lado. 11-27-84-1073. Hola, buenas noches. Mi nombre es Soledad. Yo quería consultar si hay alguna forma de comunicarse con alguien que ya no está. Perdí a tres personas muy queridas. Una hace ya algunos años. Y las otras dos las perdí repentinamente en la pandemia. Y en los tres casos lo que me pasó es que fue muy inesperado y no tuve tiempo de despedirme. Y siempre tengo esa angustia y la necesidad de poder, no sé, decirles algo más, despedirme. Y bueno, nada, quería saber si hay alguna forma de hacer eso. Fabiana. Bueno, para esta amiga que está del otro lado. Sí, hay maneras. A través de la mediunidad, de la canalización. Esa angustia que vos tenés es porque de alguna manera te quedaron cosas por decir y ellos quieren comunicarse. En cualquier momento vos vas a tener un indicio que a través de tu intuición, porque sos intuitiva, vas a poder comunicarte con ellos. Empezá a meditar. Y ahí solito vas a poder comunicarte con estos seres queridos tuyos. Te mando un beso. Bien, hay más preguntas. Hola Víctor, buenas noches. Soy Matías de Varela. Y quería consultar si me pueden recomendar algo para el mal de ojo, para el ojeo y para la mala onda. Porque sufro mucho y seguido del ojeo. Muchos dolores de cabeza y a veces me afecta también el tema de la parte digestiva. Pero casi siempre la gente con la que hablo me dicen, no, estás ojeado. ¿Existe algo para evitar ese ojeo y esa mala onda? Gracias. ¿Qué podemos hacer, Fabiana? Qué buena pregunta. Bueno, protegerse como con un talismán, sí, protegerse con una hojita de ruda en la planta del pie. De esa manera te proteges y con una cintita roja. El mal de ojo, en mi canal de YouTube yo lo estoy enseñando, hay muchas maneras de curarlo. Pero existe y te podés proteger a través de la limpieza energética, también te podés proteger. Y vas a estar bien. Pero va lo de la ruda. ¿Cómo es lo de la ruda, dijiste, en zapato? Vos sabés que la ruda, se puede hacer ruda macho, ruda hembra combinada o la ruda que consiga, sea macho o sea hembra. La diferencia es que una es más chiquita la hoja y la otra es más ancha. Se pone en la planta del pie, ¿sí? Viste abajo de la media, en la plantilla. Y bueno, cuando vas a calzarte, te pones una hojita en cada pie. Te puedo asegurar que no falla. No falla. Dice Estefanía por TikTok, se vende esencia de ruda como una colonia para ponérsela antes de salir de casa. Muy bien. Es verdad. Se vende la esencia de ruda. Otro dato importante es la agua florida. Agua florida. Eso también te ayuda para el mal de ojo, para quitar las malas vibras. A ver, si estamos muy cargados de energía, no te va a sacar esa carga. Pero te va a ayudar. Es como una colonia. Se vende en todos lados, ¿sí? Agua florida o también puede ser el agua de ruda, agua de laurel. Esas cosas se hacen en el baño. Cuando uno se va a bañar, se puede agregar un chorrito, así unas gotitas de eso en el cuerpo. Te lo dejas cinco minutos de enjuagar y eso es como que va descargando la energía negativa. Me encantó. Hay más preguntas en el WhatsApp paranormal. A ver. Hola Héctor, buenas noches. Jorge Salta. Una pregunta para Fabiana. Hace un tiempo atrás encontré un huevo roto en el escalón de mi casa al salir. Y unos días después, una bolsita con orégano entre una maceta que tengo en la ventana. Si me puede decir que es eso, se lo agradecería. ¿Qué significa ese trabajo? ¿Vos sabés que esto no es la primera vez que me lo preguntan? Bueno, ese trabajo es para cortarle el alimento, la plata, el huevo, lo amarillo. Esto es la abundancia de dinero, de trabajo y es envidia. Son trabajos que, bueno, rituales que hacen para hacer el mal. Hay que sacarlos, sí, hay que sacarlos. Cuando pasa esto, no tocarlos, pero tirarlos, tirarlos para la calle y tratar de juntarlos con una palita sin tocarlos. El tema es no tocarlo con las manos. No, no hay que tocarlos. Y algo importante, Héctor, cuando pasan estas cosas, que lo tiran en una casa, en, no sé, en el lugar donde estás trabajando, viste que por lo general te lo tiran en la vereda, aceite, todas esas cosas que hacen, cuando te lo tiran a vos, pero lo toca otra persona, no pasa nada. Ah, ok. Porque el tema es para uno, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces, ahí es cuando no hay que tocarlo. Si lo toca otra persona que no tiene nada que ver con el ambiente, con el lugar, no pasa nada. Uy, te digo que diste un buen consejo. El último, a ver qué dice la gente. Hola, buenas noches. Esta es una consulta para Fabiana. Quería saber por qué siempre en el barrio suelen dejar cosas como pochoclos, manzanas. Hace mucho tiempo atrás también nos ha pasado de que apareció nuestra casa como un saco, imitando como un oso y un cochercito con pochoquito. También ha aparecido velas. En general, creo que también hace muchos años atrás nos han tirado frutas podridas y encendido velas. Pero eso pasó hace mucho. Esto, lo de la foto, es más reciente. Y lo que notamos es que al frente de nuestra casa apareció esa caja, que creo que adentro tiene como pochoclo o cositas blancas. Y se ve que tiene como un papel brillante alrededor adornado. Un papel fucsia, como rojito, tipo papel ese brillantito que se usa en la escuela. Creo que es como celofán. Bueno, nada, esa era mi duda. Saludos. Saludos, Fabiana. Bueno, quiero decir algo, ¿sí? Yo estoy muy sincera. Cuando escuchaba a esta amiga que estaba hablando recién, esta señora que estaba hablando, yo empecé a, perdón que sea tan honesta, pero empecé a eructar de una manera muy pesada. ¿Qué significa? Que ellos tienen que protegerse porque están haciendo rituales para ellos, para el lugar, para que no estén bien. Entonces, no hay que tener miedo, pero hay que limpiarlo lo más rápido que se pueda. Bueno, dicho todo esto, el sábado te vemos, el lunes volvemos a la radio. Te siguen en arrobakinefe, arrobakinefe. ¿Y dónde más, Fabiana? Bueno, mi canal de YouTube, Fabiana Akin Oficial. Fabiana Akin Oficial. Ahí que se suscriban. Y está mi WhatsApp también. Y los espero a todos el sábado, con mucha alegría. Ahí va. Y que sigan mandando preguntas para Fabiana, para el próximo consultorio, al 11-27-84-1073. Fabiana, un beso. Buen fin de... Un beso grande. Gracias. Un beso a todos. Bueno, mañana, saludos a Maca. Un beso. Un beso. Chao, chao. Fabiana Akin con nosotros. Casi las diez y media de la noche. Gracias. Gracias por la comida, ¿eh? A Fiamberia Racing. Arroba Fiamberia.Racing. La mejor opción para tus eventos. Desde una juntada con amigos hasta grandes celebraciones. Mejores picadas con una presentación increíble. Son las picadas que eligen todos los famosos que ves en la tele. Búscalos en arrobafiamberia.racing. Arrobafiamberia.racing. Ahí están las cuatro sucursales. Gracias, Gaby. Arrobafiamberia.racing. Este aplauso es para vos. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Suban el volumen. Historia retro en el aire. Llegó el momento. Sofía el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Cabezas en Frascos. Contada en primera persona. Hace algunos años, producto de un intercambio cultural, me tocó viajar a China durante unos meses. Al principio la experiencia fue difícil porque si bien estaba estudiando chino, se me dificultaba bastante entender cuando me hablaban rápido. Podía leer y escribir, a mi ritmo, pero ciertamente me era muy difícil comprender. Así y todo, tomé la decisión de encarar ese desafío y durante todo 1986 estuve viviendo en China con mis 22 años recién cumplidos. Venía de una familia disfuncional. No conocía a mis padres biológicos. Soy adoptado. Y mi padre de crianza había muerto a mis 10, por lo que pasé mi adolescencia con mi madre adoptiva. Que hizo lo que pudo, porque yo era bastante rebelde. Me adoptaron cuando tenía 5 y aunque no recordaba nada de mi pasado, arrastraba varias cicatrices, algunas en el cuerpo y otras psicológicas. Era muy rebelde. Una de esas locuras fue estudiar chino y de alguna manera escapar de mi vida en Argentina. Tenía un dinero ahorrado, pero lo primero que tuve que hacer para sobrevivir allí fue encontrar un trabajo y les aseguro que me fue mucho más fácil de lo que imaginaba. A las dos semanas de caminar las calles de Pekín, conseguí un puesto laboral tan extraño como cautivante. Guardia de seguridad en un museo. Era el Museo de Historia de China y buscaban a alguien que entendiera chino escrito y que se bancara la madrugada en ese enorme claustro de paredes y pasillos enormes y llenos de eco. Yo era el indicado. Además, no tenía que relacionarme con nadie puesto que era el único guardia nocturno. A las 48 horas, ya estaba adentro. El lugar era y sigue siendo inmenso. Mi trabajo era recorrerlo tres veces por noche para evitar que intentaran ingresar intrusos. Era muy común que niños indigentes entraran en invierno para buscar un lugar bajo techo para dormir y robaran piezas de bronce o cobre para vender. Yo no tenía arma y mis únicas herramientas de trabajo eran una linterna y un handy, con el cual podía avisarle a la policía que montaba guardia justo frente al museo para que actuara pidiendo refuerzos ante un eventual robo. Había salones con dinosaurios, obras de arte, piezas arquitectónicas, herramientas, algunos animales embalsamados y restos óseos de distintas especies. El museo era una mezcla de historia y ciencias naturales, pero también había una extraña sala al final que conservaba restos humanos en formol. Una especie de laboratorio del Dr. Frankenstein. Nunca había llegado a entrar, pero me habían avisado que si era impresionable, no lo hiciera. Y de hecho, las primeras semanas no lo hice. Pero una madrugada, sentí la imperiosa necesidad de entrar a esa sala macabra. Después de recorrer el eterno corredor de pisos de mármol que llegaban hasta la última sala, el ambiente se empezaba a tornar irrespirable. El circuito eléctrico del lugar venía teniendo fallas intermitentes, y esa noche estuvimos varias horas con una sola fase eléctrica, hasta que finalmente alrededor de las tres de la madrugada, la electricidad se interrumpió por completo. Fue en ese instante cuando escuché la risa y corrida de dos niños que salieron de atrás de una vitrina y corrieron hacia la última sala. ¡Alto ahí! Les dije en chino, pero no contestaron. Vi que eran niños por su altura y sobre todo por las risas. Decidí entonces seguir con el recorrido. ¡Todo tranquilo! Sí señor, todo en orden. Hay al menos dos niños que están escondiéndose, pero no hace falta ingresar a la fuerza. Ahora los expulso yo. El diálogo fue en chino. Abrí las gigantescas puertas de madera de la sala de cuerpos, mientras me preguntaba con qué fuerza los niños la pudieron abrir tan rápido. Cuando entré, la atmósfera era horrenda. Olor a alcohol, formol y a pudredumbre. Todo junto. Con la luz de mi linterna fui descubriendo el escenario del horror. Lo primero que vi fue un frasco que tenía la cabeza de un niño, a la que le faltaba la mandíbula y las encías, dejando al descubierto sus huesos y dientes. No pude dejar de mirar la expresión de horror en su rostro. Se me revolvió el estómago. Cuando unos metros más adelante, otra cabeza de niño, pero esta vez, con sus ojos cerrados y la boca cosida, flotaba en un gran frasco de formol. Cuando lumbré más arriba, noté que tenía medio cráneo rebanado y sobresalía parte de su cerebro. Fue entonces cuando empecé a verme rodeado de cuerpos de niños deformes que tenían cabezas de tamaños desproporcionadas, en frascos que además guardaban partes de cuerpos como brazos o piernas. Mi corazón latía a mil por hora. Se me salía el pecho. Estaba completamente sudado y creí que estaba por infartarme cuando de pronto escuché... Hola, hola, hola. La voz de los niños, que se habían escondido ahí. Los alumbré y eran dos hermanitos, vestidos de forma harapienta. Estaban tomados de la mano y me dijeron, no te escapes. Aprendé a mirar tus cicatrices. Ahí también estás vos y tus hermanos. Y al momento de decir esa frase, el niño se metió la mano en la boca, tirando con fuerza para abajo hasta desencajar su mandíbula y arrancársela por completo, mientras su hermanito hundía sus dedos en su cabeza y escarbaba desmembrando un pedazo de su cráneo. Grité, grité con fuerza porque supe que lo que estaba viendo no era real y porque me di cuenta al volver a alumbrar que los niños no estaban, que los niños no estaban vivos, que los niños eran las almas de aquellos que estaban en los frascos. Volví a alumbrar y los reconocí. Eran ellos, sus restos en los frascos. Salí corriendo por los pasillos del museo y esa misma mañana me volví a la Argentina. En el vuelo de regreso, retumbaba en mi cabeza la frase, no te escapes, aprendé a mirar tus cicatrices, ahí también estás vos y tus hermanos. Fue entonces, cuando tocando la cicatriz que tenía desde mi axila derecha hasta la cadera, comprendí lo que me querían decir. Yo era rebelde y quería escaparme porque no quería ver mi cicatriz, la que me recordaba que no había venido solo a este mundo, la cicatriz que me recordaba que había tenido un hermano, siamés, que había muerto en la operación. Después de nuestro nacimiento, lo terminé de confirmar al llegar a mi casa e increpar a mi madre adoptiva, que incluso me reveló que era un ser independiente, pero que uno de los dos tenía que morir porque con mi hermano compartíamos el corazón y los pulmones. Desde ese día, supe que las cicatrices tienen nuestra historia, historia que conocemos y la que no querríamos conocer jamás. De todos modos, no te vas a poder escapar de eso. No te vas a poder escapar de tus cicatrices, no te vas a poder escapar de tus cicatrices nunca. ¡No te vas a poder escapar de tus cicatrices! ¡No te vas a poder escapar de tus cicatrices! ¡No te vas a poder escapar de tus cicatrices! ¡No te vas a poder escapar de tus cicatrices! ¡No te vas a poder escapar de tus cicatrices! Había una cruz así como de cemento, una linda cruz y iban todos la prendían mel y qué se yo. Dicen que algún día va un borracho y tiene una guacha para para el caballo, ¿viste? ¡Sí! Y se basó el caballo y tiró ahí y le pegó un guachazo a la cruz esa cruz de qué se yo disse y le pegó un guachazo a la cruz se rompió la cruz y se estaba llena de vidas cerlinas. Claro, el borracho quedó a dormir ahí estaba buen pedo ni cuenta se dio dice que mi abuelo y se juntó todas las libras tan lindas y se fue a la mierda eso fue un caso verídico muy cierto hace pilas de años de años de aquella época cuando hubo guerra con Paraguay si es cierto es cierto eso Híctor si yo te lo puedo afirmar muchas cosas más yo sé todo eso pero no me acuerdo todas para contarte pero muy buen programa y muy entretenido siempre te escucho ahora estoy en el trabajo y te estoy escuchando siempre te escucho si lamentablemente yo tengo una hermana que es así yo no podía mejorar económicamente mejor que ella porque no te bajaba de una onda ese té mala mala de sangre buenas noches Héctor que tal como está mi nombre es Susana estoy escuchando lo de la envidia es realmente es una verdad ya lo decía mi abuela eso ella decía la envidia puede tirar una casa te comprende verdad lo que quiero decir que maldad no te pueden ver bien y también tenía una vecina mayor que decía te envidian cualquier cosa lo mínimo hasta qué sé yo que tengas una casa arreglada no sé lo que se te ocurra existe existe la envidia te queman hasta las plantas con la envidia así que bueno y gente que por ahí viene a tu casa que vos no decías que vengan y también también te hacen cosas que traen la mala energía eso lo pude comprobar bueno como siempre te mando un saludo hasta pronto contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Silvina y esta es mi historia una vez me pasó un suceso con una vela se había cortado la luz y todavía no hacía un año que había fallecido mi papá y mi marido novio en ese momento venía a dormir a mi casa todas las noches ese día yo estaba asustada porque caminaba de su casa a la mía y se me ocurrió pedirle a mi papá a todo esto en mi pieza tenía una vela encendida cuestión que le estaba pidiendo a mi papá que volviera la luz y que si no volvía que cuidara y protegiera a mi novio las 7 cuadras de distancia que tenía que caminar para llegar al rato volvió la luz y cuando miré la vela para apagarla tenía la acera derretida formando dos alitas es creer o reventar de eso tengo foto yo lo asocié a una señal de mi papá en respuesta hola Héctor te comento yo muchas veces levanto cosas de la calle cosas que se pueden recuperar como computadoras productos eléctricos tengo fascinación por reparar por reparar las cosas eléctricas hace un par de días volviendo de donde estudio a la noche eso de las 10 en una esquina en Bursaco había un cuadro un cuadro muy antiguo era el lienzo pero esos lienzos si vos los mirás y decís esto es muy antiguo incluso el mismo modelo del marco se notaba que era un modelo muy elaborado y muy pero muy antiguo la madera se veía desquebrajada en algunos pedazos yo dije listo se puede reparar se puede salvar puede ser paro el vehículo a unos metros y cerca había un perro perrito marroncito lindo medio juguetón bueno a mi pasa mucho que cualquier perro que perro o gato que veo por la calle los perros de gato se me pegan se me juegan son un amor la cosa es que estaba llegando el cuadro y el perro se me para enfrente y cuando se me para enfrente empieza a chumbar pero no es que me chumbaba a mi chumbaba para el costado no empieza a chumbar para arriba y o sea como para arriba o sea directamente y parándose más adelante yo empiezo a avanzar y el perro retrocedía mientras me chumbaba o sea encima no era un chumbido corto era un chumbido largo yo estaría más o menos cinco pasos del cuadro cuando estoy por llegar el perro empieza a ladrar más fuerte o sea chumbar más fuerte y lo miro y digo bueno ok esto 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 tiene algo esto está esto tiene algo no tengo que tocarlo me doy vuelta y el perro empieza a seguir moviéndome la colita como jugando antes de subir a la camioneta le digo gracias perrito se le agradezco y el perro se sienta al lado de la camioneta o sea se sienta o sea las dos patitas adelante estiradas y se sienta con las patitas atrás y me mira yo me subo a la camioneta y cuando move el perro se quedó ahí sentado paso todos los días por la misma cuadra y nunca más lo vuelvo a ver bueno esa es mi historia y saludos hay más relatos Héctor la siguiente historia paranormal pasa en mi casa materna una noche me quedé dormida en una camita que había en el comedor mirando tele en un momento me despierto y veo a mis pies a una chica de vestido blanco con un pelo hermoso y largo ella también tenía una tez super blanca yo pensaba que estaba soñando me tapo y sigo durmiendo a los días escucho a mis hermanas que estaban hablando que habían visto a una chica y la describían tal cual la chica que había visto yo entonces hablando llegamos a la conclusión de que había un fantasma en casa un primo que vivía en casa en ese momento le puso de nombre Jazmín y esa misma noche le habló no recuerdo que le había dicho la cuestión es que no era mala porque no hacía nada al contrario cuando venían visitas la dejábamos de ver por mucho tiempo mis papás no nos creían un día vino de visita una prima que tenía un nene de tres o cuatro años salimos al patio a tomar mate y el nene de mi prima se le acerca y le pide el celular a la madre de ella se lo da el nene se mete a la casa a los cinco minutos sale y le devuelve el celular a la madre y le dice ya está mamá la mamá le dice ya está qué ya está ya le saqué la foto a la nena qué nena le preguntaron todos la nena que está adentro todos nos quedamos porque no había nadie adentro cuando mi prima revisa el celular encuentra una foto que sacó su hijo de la chica que veíamos con mis hermanas pero con ropa diferente a la que la solíamos ver nos quedamos helados con los años dejó de aparecer porque empezaron a llegar los niños de la familia y ella como que desaparecía por mucho tiempo la última vez que la vi estaba acostada entraba la luz de la luna por la ventana ella atravesó la puerta y siguió la luz de la luna hasta desaparecer atravesando la ventana gracias por el programa los escucho siempre Héctor te escucho todas las noches esta es mi historia cuando yo tenía cuatro años me mudé a una casa en constitución y antes de mudarme la señora nos dijo a mi mamá y a mí que una familia de tres niños se aparecían a la noche cada dos meses una de ellas me pasó a mí los juguetes se movían solos mis libros se caían de la biblioteca a la madrugada y la puerta se cerraba sola todas estas historias son reales estoy escuchando que está conectado Gabriel en vivo hola Gabriel ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo está la gente? bien querido ¿en dónde estás? ¿en qué lugar? ahora estoy justo pasando San Pedro estoy yendo para el capital perfecto bueno te escuchamos escuchamos tu historia Gabriel es cortito yo la verdad que he hablado varias veces con ustedes pero el otro día estaba justo en casa me levanté a las 5 de la mañana para ir a trabajar en casa estaban todos durmiendo y a mí la que me despierta en realidad ese día es la perra yo tengo una pitbull y ella llora para que la saque afuera siempre te pide entonces yo la saco me voy al baño estoy sentado en el baño y siento pero vos sabés que clarito Héctor siento un murmur viste cuando vos murmuras cuando vos decís o sea hola Héctor como si hablaran algo así y yo pensé que era mi señora que me hablaba del otro lado de la puerta como si me hubiese dicho te falta mucho para salir como si me hubiera dicho te falta mucho para salir o algo así pero se me pararon los pelos de los brazos y de las piernas todo de golpe y yo automáticamente abrí la puerta porque digo si hay alguien lo tengo que ver y no no vi nada pero vos sabés que hacía mucho pero mucho tiempo que no escuchaba el murmullo tan clarito mira vos en tu casa oime en tu casa murió alguien sabes un poquitito de la historia del lugar mira en esa casa hace dos años que estamos y cuando llegamos los vecinos que eran unos chicos se acercaron a mis hijas y se pusieron a hablar y le dijeron que íbamos a durar poco porque ahí se aparecía una mujer con una nena ah bueno pero nosotros acostumbrados a la otra casa que yo te he contado que mi hijo escuchaba mi voz que yo estaba me decían papá viniste y yo no yo estoy de viaje se escucha clarito te escuché cantar bueno no le dimos bolilla pero mira la cuestión que acá yo no los vi nunca claro la que vio es mi hija que vio tu hija según ella hay un hombre que se le sienta a veces en la cama que no le puede ver la cara pero por la contradictura ella dice un hombre pero se le sienta en la cama no le hace nada pero que está ahí o que va viene por la casa es la única yo no lo he visto tu hija que vio a este hombre eso fue de madrugada de noche si si es que ella es noctámbula digamos claro es de la noche claro bueno vamos a seguir de cerca estamos en contacto igual y nos seguís contando Gaby te mando un abrazo grande gracias por estar hoy con nosotros no de nada Héctor hasta luego gracias cortame vos si te cortamos ahí te mandamos un abrazo ahí estaba Gabriel saludos a todos saludos querido en la ruta obviamente 11 27 84 1073 es el whatsapp paranormal para hablar conmigo podes mandar un audio y lo ponemos al aire con tu historia sobrenatural está Romy conectada conmigo hola Romy estás ahí Romy uy estás ahí conectada pero no no me estás hablando Romy bueno mucha gente está con el partido obviamente sepan ustedes que el programa igual lo colgamos en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal hoy entendemos que hay muchos que están con el partido y está está bien y la verdad que está bien pueden después escuchar el programa en arroba trasnoche paranormal mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal ahí podes hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos trasnoche paranormal Francisco me dice Héctor tuve un accidente y los médicos dijeron que no podía tener hijos bueno te mando un abrazo espero que ahora que lo hayas modificado César Augusto dice qué lindo bueno gracias César querido hay mucha gente conectada en Instagram y en TikTok en Instagram arroba Héctorlocutor ok arroba Héctorlocutor ok en TikTok arroba Héctorlocutor arroba Héctorlocutor hay más historias dato de color esto es algo que me pasó en la casa de un amigo justo estaba con una amiga cuidándole la casa en su video de viaje y era una casa o sea la casa de él era completamente nueva estaba estrenándose pero al lado él había comprado el terreno con otra casa una casa muy antigua un diariero si no me equivoco el diariero había fallecido en la propiedad cosa que siempre se escuchaban cosas raras las dos primeras noches no pasaron nada ahora la tercera noche que estábamos ahí él tenía un perro negro grande que bueno yo pensé que era el perro negro en un principio pero cuando vengo el perro negro estaba durmiendo cerca de nosotros yo y ella nos cagamos todos escuchamos como el picaporte de la casa al lado daba golpes fuertes no un golpecito trac trac no era como trac 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 era como que alguien trataba de girar el picaporte pero con una fuerza y un ruido hacía para el colmo es una de esas casas prefabricadas de antes con la puerta bien de chapa de esas chapaduras gruesas así que nada esa es la historia que tengo para vos y la verdad que todavía me da cagazo ir ahí sinceramente el 8 no fue más saludos que grande el archiparanormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor como va buenas noches soy Nicolás de Lomas mi experiencia más normal fueron dos veces que me agarró la parálisis del sueño como quien dice nada la primera vez fue que me estaba justo por dormir y empiezo a escuchar risas desaforadas desaforadas cuestión que nada intentaba dormirme porque sabía el tema estuve mirando eso porque estaba queriendo hacer un viaje astral una cosa así y nada empecé a escuchar risas desaforadas desaforadas y nada yo intentaba dormirme porque sabía lo que me estaba pasando y bueno ese día creo que fue que mismo me vi a mí en la cama y al costado mío tenía como un nene todo todo negro o sea toda una sombra de un nene que me estaban mirando a mí no entendía nada y después la segunda fue como que también me pasó lo de la parálisis del sueño pero nada a los pies de la cama me veía como una luz había una luz muy brillante y después fue como una semana que vivía por la casa así tipo hombre sombra viste así esos tipos sombras negras así y después se fueron de la nada fue como medio raro pero bueno voy a ir con Paoli que está en vivo hola Paoli ¿cómo te va? bien bien bueno ¿de dónde sos vos? yo soy de Buenos Aires de Buenos Aires pero claro soy nacida en Chaco y lo que te voy a contar pasó en Chaco bueno te escuchamos a ver pasó en un departamento en la casa de un familiar mío ahí nació una bebé y ese mismo día que nació en esa casa esa bebé falleció pasó el tiempo fue en el 2019 pasó el tiempo y mi hijo frecuenta ese departamento mi hijo que vive en el Chaco más grande frecuenta ese departamento el año pasado asustado me llama y me dice ma ¿qué? ¿cuántos años tendría que tener la bebé? y le digo ¿por qué? ¿qué va a ser? porque la vi te juro ma que la vi me dice yo estaba acá sentado me empieza a explicar él en la cocina y vi el reflejo en el baño y es una nena de tres años y le digo sí hijo sí hijo tendría que tener tres años y justo la vio en el lugar donde había pasado toda esta tragedia pero te puedo preguntar ¿esa bebé quién era? es una bebé de mi hermana de tu hermana y tu hijo la vio como si el fantasma de la chiquita hubiera crecido exactamente eso fue el año pasado sí el asustado y me lo cuenta así como que la vio paradita en el baño que justo ahí era donde había pasado todo el suceso hace dos meses mis hijos más chicos de 15 y 12 años la nena se fueron de vacaciones al Chaco a la casa de mis padres ese departamento está en la parte de atrás ¿no? tengo la foto me mandaron la foto te la voy a mandar por privado sí y se ve el reflejo de una nena ay Dios desde una puerta porque me mandaron mensaje a las 2 de la mañana porque se fueron con su papá y me dice ma vimos algo en la casa de la tía y me mandan la foto yo temblaba y se me puso la piel de gallina y se ve bien fantasmal obvio el reflejo es una nena es una nena la carita de una nena qué impresionante mandala por favor y lo más impresionante es esto como si el espíritu hubiera crecido la nena murió pero su fantasma creció y se quedó en ese lugar claro exactamente porque aparte fue una muerte bastante trágica sí no te voy a repreguntar porque me imagino que debe haber sido algo terrible gracias por contar la historia Pauli y pasame el material en privado dale sí te voy a pasar te voy a pasar te mando un beso besito Héctor gracias chau chau gracias a todos también por contar cosas tan íntimas historias que llegan al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo voy a regalar otro libro de la noche paranormal entre todos los audios que lleguen hoy hasta las 12 de la noche bien voy a regalar un libro la historia en audio tomate un par de minutos graba tu historia y envíala ahora al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ayer me preguntaban por el tema del curso de locución este año no tengo más vacante pero ya están abiertas las inscripciones para el nuevo curso online de locución que voy a dar en marzo del año que viene marzo de 2024 no hay ningún requisito que te deje afuera es el momento de empezar a entrenar tu voz conmigo en vivo por zoom es por zoom podes cursar desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo bien quedan pocas vacantes para marzo si te interesa la locución si es tu sueño si quieres estar conmigo en ese curso mandame un mensaje privado por instagram arroba Héctor locutor ok escribime por inbox de instagram Héctor locutor ok que te paso ahí mi whatsapp privado para que la sigamos y te cuento todos los detalles te metes en mi instagram en arroba Héctor locutor ok y me decís Héctor me interesa el curso ayer me escribió una chica Florencia creo de nombre que está estudiando locución que está en segundo año de locución pero igual quiere además entrenarse conmigo bienvenido sea y para todos los que les guste ok me escriben por privado de instagram arroba Héctor locutor ok hay más historias buenas noches buenas noches Héctor en salteña de Villaburquiza bueno te cuento una vez que me pasó cuando yo salí del cine cuando yo tenía 16 17 años más o menos te hablo salí del cine y me llevo a mi casa al campo campo todo camina herradura y cuando fui llegando a mi casa más o menos faltaban 500 metros más o menos faltaba todo oscuro 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 a un lado para darle paso a la persona que venía pasó la persona que venía le saludo le digo buenas noches eran la una de la mañana más o menos era todo oscuro no se conocía nada pasó esa persona no se la podía reconocer era una sombra oscura nada más pero era una persona le saludo y no me contesto un escalofrío total en ese campo monte solitario solo mal lo pasé mal transpirando bueno me fui a mi casa pero todo bien no pasó nada ese es lo que me pasó ese es mi cuento bueno participo por por el premio Hugo de Villaurquise 445 mi tele contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 2784 1073 bueno buenas noches a todos los oyentes humildemente voy a compartir mi historia a modo de motivación quizás bueno hace un par de años mi papá una persona joven y muy saludable de repente empezó a tener un dolor de espalda para guardia le dijeron que era muscular que tome niclofenax el dolor siguió volvió le dijeron lo mismo y la tercera vez cuando lo acompaño resulta que después de existir al médico para que le haga una radiografía tenía medio pulmón colapsado con el líquido esto a raíz de una leumonía mal curada que no se le había detectado anteriormente y eso básicamente hizo que esa infección se vaya a la sangre y de ahí al sistema nervioso central esto paría el grano hizo que él pierda el conocimiento y bueno básicamente él mientras estaba inconsciente en la gamilla sin saber todos nosotros si la iba a contar y si la contaba con qué secuelas iba a quedar y demás mi tío me dice porque él había pasado por algo particular también con su papá me dice vos tenés que estar fuerte para él porque él te siente él necesita esa fortaleza y es más hablale al oído que él te escucha recordale por qué tiene que luchar y por qué se tiene que tiene que quedarse acá con ustedes y básicamente yo empecé a hacer eso busqué algo que en su cabeza esté como muy arraigado y en su corazón y le empecé a hablar de un lugar que se llama Canal 15 algunos lo conocerán es el río Salado que cruza la ruta 2 camino a Mar del Plata por la parte del Esama digamos y él iba ahí a pescar desde chiquito me llevó a mí también y bueno es un lugar muy particular para la familia entonces le empecé a decir papá por favor hace fuerzas acá estamos mamá mi hermana yo todos esperándote tenemos que ir a pescar a Canal 15 dale viejo tenemos que ir a pescar a Canal 15 tenemos que hacer un asado juntos que esto que lo otro y bueno le empecé a transmitir esos mensajes con toda la fuerza del mundo y paría el grano cuando él se recupera milagrosamente dicho por los médicos él estaba en una clínica privada pero si hubiera estado en un hospital público era un caso para exponer en cátedra según ellos por la recuperación milagrosa que tuvo y básicamente cuando él vuelve en sí que lo voy a ver por primera vez cuando ya estaba consciente en la camilla muy débil me dice vos me salvaste me dice resulta que yo me encontraba en un lugar todo oscuro flotando yendo hacia una luz blanca muy brillante desde esa luz blanca me tendían manos y yo estaba totalmente en paz todas las sensaciones lindas del mundo se resumían a ese estar en el que me encontraba yo no había tristeza no había dolor no había preocupaciones no había miedo nada de lo negativo que te puedas imaginar yo estaba totalmente en paz y de repente mientras yo flotaba hacia esa luz blanca de la cual me tendían manos empecé a escuchar tu voz me dice te empecé a escuchar que me decías dale pa tenemos que ir a canal 15 obviamente mientras él me decía esto yo quebradísimo y me repitió todas las cosas que yo le decía me dice te empecé a escuchar que me decía que tenemos que ir a pescar a canal 15 que íbamos a hacer un asado juntos empecé a acordar de tu mamá de tu hermana de vos y ahí entendí y fíjense las palabras que utilizó que particulares me dice ahí entendí que esta vida humana estaba llegando a su fin esta etapa estaba finalizando y ahí como que me desesperé y dije no todavía no me quiero ir todavía no todavía no por favor todavía no de repente me frené me empecé a alejar de la luz blanca y de repente literalmente él lo describió como que sintió que cayó en su cuerpo cuando abrió los ojos y se despertó en la clínica nada el mensaje de la historia es bueno a partir de esto él no tiene la menor duda de que hay algo más luego de la muerte nos sirvió a toda la familia para que cuando en el día a día la rutina nos empieza a llevar por el camino del estrés poner un freno y decir momento esto podría ser peor si estamos saludables si gracias gracias por cada día de vida por cada momento de vida porque la vida es efímero agradezcanla si tienen un familiar que están en una situación delicada háblenle tramitenle esa fuerza que tienen que los va a escuchar él o ella y no se olviden de agradecer cada momento de la vida y que si es un problema es porque tiene solución que tengan una excelente noche y gracias a todos los que escucharon mucha luz para Héctor esta me parece una oportunidad excelente para contar los hechos que viví hechos reales estoy muy agradecida por haber encontrado esta gran comunidad de gente que cree en lo paranormal les paso a contar mi historia nací y me crié en un lugar de la provincia de Misiones el pueblo se llama San Javier viví ahí hasta los 16 años le pongo un punto a la historia porque está Clauchi en vivo con nosotros Clauchi ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos vos? yo soy de Pilar de Pilar bueno bienvenida Claude te escucho escucho tu historia bueno mira yo ya había hablado con vos hace un tiempito y esto me pasó hace más o menos cuatro semanas me pasó acá en casa mira te la cuento muy cortita pero es bastante fuerte yo estaba acá en mi casa con un amigo mirando la televisión viendo una película y de repente vemos que la puerta del baño se abría y se volvía a cerrar entonces mi amigo me dice ¿vos viste eso? yo le digo sí debe ser el viento se cierra la puerta del baño y se empiezan a sentir ruidos entonces es como que estábamos viendo una película de terror y digo a lo mejor no estamos influenciando con la película y los ruidos si nos creemos como que está pasando algo no, no, no a mí no me gusta me dijo esto decidí oír se fue bueno yo me acosté porque esto era de noche y siento ruidos dentro del baño traté de no pensar nada traté de no creer nada a la misma siguiente me levanto voy a bañarme y mientras me iba sacando la ropa la cortina de la bañadera se empezó a mover uy Dios se empezó la cortina entonces yo dije ¿qué está pasando acá? ¿qué pasa? ¿quién sos? dije yo y la cortina se movía empieza a perder agua el inodoro entonces digo algo me está pasando acá bueno te repito trataba de no creer que no pasara nada qué difícil está todo bien entro en la ducha a bañarme increíblemente como que me agarran del brazo digo ¿qué pasa? ¿pero qué está pasando? y me tiran de la bañadera y caigo en el piso a milímetros del borde del inodoro si no me golpeaba en el inodoro si me golpeaba en el inodoro seguramente me mataban de un golpe entonces obviamente que me levanté bueno me fui me fui del baño hablé con esta persona con este amigo que había estado acá y me dijo vos tenés una entidad ahí ahí dentro del baño y le digo pero ¿y qué voy a hacer frente a eso? fui una persona que entiende todo esto de espíritus y qué sé yo y me dijo puede ser que hay una entidad ahí dentro yo vivo frente a la estación o sea estoy a metros de la estación de las vías y me dijo en ese lugar hay muchos accidentes sí le dije siempre hay accidentes de tren bueno y supuestamente me dijo que hay alguien que se ha metido dentro de mi casa y está dentro del baño o sea hubo una persona para ahí ahí escucho tu remate pero para entender alguien que murió en un accidente ferroviario y que su alma quedó en tu casa sí que está en mi casa es el día de hoy que siento todavía esos ruidos a la madrugada se escucha como que aprietan el botón de la mochila varias veces he entrado de una forma he dejado el baño y cuando entro está de otra manera un poco de miedo me da no te lo voy a negar pero no sé qué hacer frente a eso pero sé que hay alguien ahí adentro claro me parece increíble claro hay gente yo lo cuento no me lo creen le digo bueno la próxima vez lo voy a filmar y van a ver que es lo que yo les digo que la puerta se abre se cierra sola hay ruidos y eso ocurre todos los días todos los días gracias por compartirlo con nosotros te mando un beso muy grande clau gracias amor un beso un beso chau chau uy dios que de historias esta noche en vivo 11 27 84 1073 la super noche paranormal hasta la medianoche héctor si es verdad en mi caso es una amiga que se viste igual que yo todo de envidia y trata que siempre que yo esté en un inferior lugar como que no quiere que yo supere que yo la supere finge ser distinta pero no me envidia terriblemente y es así ella quiere como que me ayuda como que es buena persona lo cual a veces te hace pensar como que me ayuda mucho me da limosna pero si yo estoy en su lugar inferior y no me deja progresar incluso encontré trabajos encontré trabajos hechos y que casualidad una de las pocas personas que entra a mi casa ella y ese trabajo lo encontré en un lugar casi a la vista en un techo va lo encontré voy a decir la verdad en un techo igual pero me dijo un hombre que sabe mucho de esas cosas me dijo que no me hace efecto lo que ella me haga o sea me traba sí pero no no va a poder hacer nada contra mi vida nadie va a poder hacer nada contra mi vida porque a mí me cuidan dos entes uno bueno y uno malo y me cuidan y por eso no me va a llegar o sea cosas de muerte no pero me dijeron que esa ofrenda que yo encontré en el techo de mi casa es para hacer la muerte para que yo nunca tenga una pareja estable ni tampoco cosas ni tampoco progresar y yo sospecho que es eso porque después me rodean las personas de amor y mi familia así que bueno una gran verdad lo que hablaste saluditos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 buena noche Héctor cómo está todo bien yo tengo una historia también yo laburo de noche con con D.D. Uber y una vuelta acerca de la estación de Rafael Calzada iba pasando el paso a nivel miro así para un costado y veo a una sombra o sea era una imagen de una mina parada descalza sobre el rin de la vía digamos sí la verdad me reasustó eso la verdad fue una experiencia inolvidable me asustó un montón voy con esta historia para ustedes esta me parece una oportunidad excelente para contar los hechos que viví sin que nadie me mire raro estoy muy agradecida por haber encontrado esta gran comunidad de gente que cree en lo paranormal les paso a contar mi historia nací y me crié en un lugar de la provincia de Misiones el pueblo se llama San Javier viví allí hasta los 16 años hasta el día de la fecha es un lugar muy remoto cada casa está separada por unos cuantos kilómetros y no hay rutas ni iluminación en las calles todo el mundo se conoce yo vivía enfrente del río Uruguay es un río muy caudaloso y cuando llueve suele crecer mucho en ese lugar había una sola escuela a la cual asistíamos todos los vecinos yo tenía una amiga inseparable Cintia era su nombre estábamos juntas todo el tiempo y solíamos hacer pijamadas al menos una vez por semana era un mes de mayo en el que cayeron lluvias torrenciales había sido el peor diluvio en los últimos diez años faltamos a clases dos semanas enteras ya que no se podía salir el río había crecido y era muy peligroso no solo por las inundaciones sino que también porque con ellas llegaban las serpientes cuando retomamos las clases la directora del colegio me llamó a su oficina para darme la peor noticia Cintia había fallecido por lo que se supo se había escapado en medio de la tormenta para ir a visitarme pero la arrastró el río mi mundo se derrumbó yo no tenía hermanos pero mi vínculo con ella era aún más fuerte que el sanguíneo me dejaron volver a mi casa no pude comer ni salir por varios días y llegó mi cumpleaños número 14 mis padres me compraron el radiograbador que tanto quería con mucho esfuerzo mi amiga y yo solíamos imaginar que éramos cantantes y nos la pasábamos haciendo karaoke a ella le hubiese encantado compartirlo conmigo me sentaba horas en frente del río escuchando la radio a modo de tributo recuerdo que llegó el día del amigo ese día quise hacer algo especial tomé la grabadora y un cassette con música que ya había pasado de moda me paré frente a aquella gran masa de agua y comencé a cantar a la vez que grababa mi voz ese era mi regalo para Cintia le dejé una flor en el lugar y volví a mi casa me di un baño ya que hacía mucho calor cuando abrí la ducha y me metí debajo de ella me pareció escuchar que alguien me hablaba al cerrar el sonido desapareció sucedió lo mismo dos veces más pensé que era mi madre luego más tarde repasé la grabación para probar cómo salió noté que disfrazado con el sonido del arroyo había una voz parecía ser la voz de Cintia amiga vení conmigo te extraño decía aquella rara pero muy clara psicofonía no tuve dudas de que ese era un mensaje de ella me sentí extrañamente feliz aquello se convirtió en mi rutina me iba al río a grabar mis cantos o el sonido del agua corriendo para luego escuchar los mensajes que aparecían comencé a escucharla mientras me bañaba también cuando encendía la llave del agua y me metía debajo de la ducha me hablaba a veces podía comprenderla pero otras el sonido era incomprensible todo empezó a cambiar de un día para el otro la insistencia de Cintia a través de los mensajes era cada vez más fuerte amiga te estoy esperando vení conmigo tenía todas las voces grabadas tenía ya una colección entera de psicofonías fui al río sin avisarle a nadie me saqué los zapatos y me metí a nadar cuando me sumergí una fuerza me arrastró hacia abajo abrí los ojos y vi que un par de manos me agarraban los tobillos vení conmigo me decía traté de nadar pero no podía soltarme de aquellas manos traté de salir a la superficie para mí era un hecho que ese era mi último día un navegante que andaba por allí vi como vio como estaba yo luchando para salir a la superficie y gracias a Dios me pudo rescatar volví a mi casa y recordé que había dejado la grabadora a orillas del río pero no regresé por ella sentí que la situación había llegado a un límite me estaba volviendo loca sin darme cuenta decidí abandonar la obsesión que me causaban esas voces sabía que mi amiga lo iba a entender recé como todas las noches y me acosté al día siguiente mientras ordenaba mi cuarto noté que había huellas humanas marcadas con barro en todo mi suelo seguí el rastro y me llevaron a un rincón de mi patio sobre el césped estaba la grabadora la misma había estado grabando desde que la había dejado para ir a nadar la reproduje se oyó toda la secuencia del momento en el que me estaba ahogando el rescate del pescador y luego se oyó como algo salía del agua tomaba la grabadora y caminaba sus pasos eran pesados y a la vez que caminaba se quejaba como si eso le doliera antes de que dejara la radio en el piso oí un último mensaje te voy a llevar conmigo agarré la radio y la impacté sobre una roca supe que aquello me quería matar esa cosa no era mi mejor amiga me había estado manipulando tomé todas las grabaciones y las quemé ya no quería saber nada más acerca de eso incluso tuve problemas con volver a bañarme ya que aquella maldita voz volvía cuando caía el agua de la ducha llegaron las vacaciones de verano y nuevamente la provincia se vio afectada por lluvias torrenciales el agua del río llegó hasta la puerta de mi casa el agua subió al punto de que ya no llegaba a los pies estábamos listos para evacuar cuando aquel par de manos volvieron para tirarme de los pies y arrastrarme eran tan violentas que me dejaron marcas durante semanas no había nada más solo un par de manos moradas parecían de muerto mi mamá gritaba desesperada mi papá me sujetó de los brazos para que aquello no me llevara pasaron vecinos por nosotros nos subimos a la lancha y nos fuimos tan rápido como pudimos no había llegado la inundación al centro del pueblo nos quedamos un par de días en la casa de mi madrina cuando cobramos la indemnización del gobierno por los daños materiales nos mudamos a Buenos Aires por recomendación de mi terapeuta pasaron los años y ya puedo hablar de lo que me sucedió sin que me invada la angustia cierta vez pasé con mi novio por el barrio de La Boca y se me acercó una señora me dijo que había una jovencita que me quería decir algo estaba en paz y nunca me había abandonado me dijo que ella estaba en mis buenos recuerdos eso me hizo cerrar aquel capítulo tan amargo de mi vida mi consejo para todos los oyentes es que presten atención hay seres que no tienen voz propia y se valen de otros ruidos para comunicarse busquen ayuda si alguna vez escuchan una voz en el agua esta historia es real no te puedes bajar del auto porque quieres saber como termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el nido del diablo una primavera hace muchos años en la provincia de Tucumán una persona hizo un pacto con lo más oscuro que puede existir a cambio de bienestar y trabajo lo consiguió pero a un precio muy alto historia verídica antes de empezar quiero contarles qué significa la palabra ingenio se denomina ingenio azucarero o simplemente ingenio a una antigua hacienda colonial española con precedentes en las islas canarias con instalaciones para procesar caña de azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron alcohol y otros productos nuestra historia comienza en San Pablo una localidad de Tucumán llena de estos ingenios azucareros y de fábricas donde la gente del lugar iba constantemente a pedir trabajo el señor Nemesio Hernández era uno de los dueños más conocidos del lugar su poder era inversamente proporcional a su tamaño sufría de enanismo hipofisario medía 80 centímetros y cuando era chico producto de una traqueotomía mal hecha sus cuerdas vocales se destruyeron no volvió a hablar nunca más con sus propios medios tenía una laringe electrónica un dispositivo que se apoyaba en la garganta y con la cual hablaba con un tono robótico Nemesio era bravísimo todos le temían vaya a trabajar para vos que para algo les pago fortuna trabajen indictos o me van a conocer tenía muchísimos empleados la mayoría de origen extranjero bolivianos y peruanos pero había un empleado que era argentino rubén rubén era el jefe de personal quien recibía órdenes directas de don Nemesio rubén tenía a cargo 300 personas pero una constante muy extraña azotaba a la fábrica cada semana un empleado desaparecía las explicaciones siempre eran parecidas seguro que renunció no ves que no quieren trabajar que falta de compromiso ciertamente el trabajo era muy sacrificado horas y horas bajo el sol y otras tantas adentro de la fábrica en el fondo de la inmensa fábrica había un galpón donde guardaban los rollos de nylon que utilizarían para empaquitar los envíos de azúcar que luego cargarían los camiones rubén era el único que tenía la llave de la fábrica un día dejó olvidada su billetera con los documentos y como a la mañana siguiente tenía que hacer un trámite decidió ir a la fábrica en plena madrugada sin avisarle nada a Nemesio entró fue hasta su oficina que estaba en un primer piso y cuando estaba por salir escuchó era extraño los gritos y los golpes venían desde adentro de la fábrica pero no había nadie ahí venían del galpón de empaquetado bajó y al llegar al lugar descubrió que la llave térmica estaba abajo algo había hecho saltar el disyuntor la puerta del galpón estaba entreabierta no dudó y entró en plena oscuridad hay alguien acá don Nemesio es usted silencio caminó un poco más y pateó algo era algo grandote como de goma tenía en su bolsillo una cajita de fósforos así que encendió uno y trató de iluminar eso que había pateado ya no estaba pero había rastros de sangre en el piso el olor era nauseabundo y de golpe un viento apagó el fósforo y algo tomó a Rubén de los brazos con mucha fuerza eran garras que se le estaban clavando al oído una voz deforme le susurró lo que más duele es cuando tengo que arrancar el corazón mientras late algunos prefieren que les parta el esternón y se lo saque por adelante otros prefieren que les abra los homóplatos y se lo saque por la espalda Rubén pudo zafarse y salió corriendo en dirección a la puerta eso lo perseguía justo cuando estaba por salir sin querer pateó un objeto que estaba en el suelo era una gorra una gorra verde que siempre usaba Tito un empleado boliviano Rubén llegó a su casa revisó los registros y efectivamente Tito era el obrero que se había quedado haciendo horas extras ese día siempre Don Nemesio le pedía que eligiera a un empleado por semana para que se quedara haciendo horas extras Rubén llamó a Don Nemesio hola señor acabo de ir a la fábrica hay alguien en el galpón de empaquetado me agarró me amenazó de muerte además encontré la gorra de Tito el muchacho boliviano que se quedó a cero horas extras ayer hay que llamar a la policía señor tranquilo Rubén tranquilo nunca más vaya de noche a la fábrica y menos sin avisarme no vamos a llamar a nadie usted no vio nada ¿me entendió? no vio nada y le cortó Rubén no pudo dormir en toda la noche efectivamente llegó a la conclusión de que todos los empleados que se quedaban haciendo horas extras eran los que después desaparecían Nemesio decía que algunos habían sido despedidos por él y que otros no se bancaban la exigencia del trabajo lo cierto es que todas las semanas tenían que contratar a un nuevo empleado Rubén descubrió que el requisito era que no tuviera familia hombres solos y extranjeros todo muy extraño la semana transcurrió como si nada hasta que llegó el otro jueves donde otro empleado debía quedarse haciendo horas extras Rubén eligió a Daniel un chico de Brasil que hablaba perfecto español Rubén le advirtió te voy a dejar mi celular si ves o escuchas algo extraño me llamas ¿ok? ¿entendiste? Daniel aceptó esa noche tres y media de la madrugada sonó el celular de Rubén cuando atendió solo alcanzó a escuchar Rubén llamó a Nemesio y le volvió a cortar algo ocultaba a Nemesio Rubén decidió reunir a todos los empleados a la mañana siguiente afuera de la fábrica y les pidió que renunciaran todos que se fueran que algo malo iba a pasar ahí fue peor nadie quiso escucharlo y fueron a contarle a Nemesio Nemesio no despidió a Rubén pero lo citó la noche del jueves en la fábrica a las doce de la noche Rubén fue armado entró y la fábrica estaba completamente vacía desde la oscuridad se escuchaba la voz artificial del pequeño Nemesio Bravo Jesucristo Salvador te equivocaste sos muy chiquito para hacerle frente a mi jefe señor está loco usted ¿quién es su jefe? desde la oscuridad se escuchó yo soy su jefe el padre de las tinieblas según el relato de Rubén un ser de tres metros con cuernos y una gran capa negra apareció detrás de Nemesio te unís a nosotros puedo darte lo que quieras Nemesio firmó el pacto y hoy es el empresario más poderoso de la zona vos ¿qué ambición tenés? Rubén contó que en ese momento cuando él se negó a pactar y empezó a rezar un padre nuestro la criatura empezó a gritar que Nemesio le pedía que se lo llevara a él pero que no podía hacerlo si no era su voluntad Rubén contó que el mismísimo diablo se comió a Nemesio y una luz intensamente roja lo cegó por completo hasta que él se desvaneció no recordaba nada más Rubén sigue preso desde entonces cumpliendo condena la policía encontró varias vainas servidas de su pistola en el lugar lo acusaron de asesinato del asesinato de Nemesio nunca apareció el cuerpo de Nemesio solo estaba su aparato fonador tirado en el suelo la justicia creyó que Rubén inventó esta historia para ocultar la verdad Rubén nunca quiso declarar otra cosa porque sostiene que la verdad es esta la que él contó y la que hoy yo te conté a vos la fábrica cerró hoy está abandonada en Tucumán la conocen como el nido del diablo acordate no creer no te salva de las consecuencias hola Héctor hola chicos de la programación bueno les cuento me llamo Marcelo soy de Bahía Blanca provincia de Buenos Aires y nada trabajo de remisero siempre en el turno de noche siempre los escucho en cualquiera de sus programas porque la pop a la noche siempre la escucho y lo que les quería comentar en referencia a la noche paranormal primero que soy siempre he sido escéptico solamente me he manejado en el plano de lo como que se dice bueno no me salgo la palabra y les pido disculpas no quiero ser larga en lo lógico todo lo que tenga lógica pero igual de todas maneras hay un frigorífico en Bahía Blanca que se llama frigorífico de Bahía Blanca es un frigorífico abandonado es muy grande muy inmenso tiene como 5 cuadras por 3 cuadras tiene 5 pisos subsuelos y nada comentan que de día pasan cosas de hecho yo fui con mi sobrino el otro día por primera vez para acompañarlo a mi sobrino y a ver que onda y cuando ingresas al lugar los teléfonos se te ponen se te ponen en batería baja te quedas sin conexión y sentís mirá que yo soy escéptico pero sentís energías diferentes ¿entendés? y nada quería solamente quería transmitirte esto sin ser fantástico y sin faltar el respeto a nada pero voy a tratar de armarme de material para poder enviárselos les mando un abrazo y siempre los escucho después tengo otras anécdotas de gente que les ha pasado bueno que con tiempo les contaré buenas noches Héctor oyentes de la radio esta es la historia que le pasó a mi familia hace unos años mi papá es un aficionado de la pesca y un día mientras bajábamos las cosas que le ha traído mi hermano que en ese entonces tenía 7 años le pregunta quién era el nene estaba dentro de la camioneta tenía un Renault Express que es como una furgoneta mi papá le respondió que no había ningún nene y se pusieron a buscarlo dentro del auto y efectivamente no había nadie después de esto mi hermano empezó a ver a esa entidad toda la casa afuera en el patio temblaba tenía muchísimo miedo porque él era el único que lo veía y esta entidad intentaba comunicarse con él intentaba hablar de él lo perseguía lo saludaba pasó así una semana dos mi hermano dejaba de comer no comía del miedo que tenía finalmente le preguntamos a mi papá si en esa pesca que fue en ese fin de semana había sucedido algo y él contó dijo que él había armado la carpa sobre una cruz no sé si bueno saben que cuando muere alguien ahogado o a veces al costado de la ruta suelen poner unas cruces él había roto la cruz y no la había arreglado que hizo mi papá mi papá le habló a la entidad que estaba acá le dijo bueno vamos que voy a arreglar lo que te hice y le arregló la cruz le puso flores y desde ahí nunca más mi hermano volvió a ver a esa entidad muy buena la radio siempre los escucho saludos no te puedes vagar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición esto y la recalcada camiseta me voy a clavar un kilo de helado más para esperar el adelanto ay dios hola Héctor estamos escuchando la radio acá con el doctor cuate chile cuate ¿me está? ¿viste? bravo bravo amigo viendo los audios que acabamos de escuchar de la gente que locura madre mía ay dios que miedo que bárbaro escuchame me gusta mucho la música que está de fondo sí claro oíme ¿de qué va tu maquinando hoy traje los audios de los oyentes que no me dejaron poner el domingo porque de nuevo me boicoteó Héctor con el tiempo no yo no fui lo que pasa que la prioridad lo tienen era Samantha Domínguez mi abuel mi abuela Mari que rompe mi abuela que cara de aparecer tanto evidentemente algún mensaje te quiere dar yo ya sé cuál es incluso el mensaje no te lo voy a decir al aire pero tu abuela está cerca para decirte algo que vos ya sabés encima cuídate nena cuídate hacele caso a la abuela ubícate en la palmera nena bueno me quieren decir algo pero me siento que además que mi abuela ¿qué te diría tu abuela? valorate hija valorate lo sabe la tengo clarísima la tengo clarísima bueno pero basta de mi vida privada vamos a la vida privada de otras gentes que son mis oyentes que son las mejores que el otro día el domingo me dijeron vos sos la de los huevos en la garganta maquinando que fama ya les quedó lo del té lo de los saquitos de té los huevos en la garganta tremendo que me reconozcan así pero vamos con el primer audio por favor hola chicos que lindo programa que bueno como me gusta verlos amo verlos pero tengo una pregunta incómoda para la mona y Héctor ¿alguna vez se dieron? saludos Grace gracias Grace confiesen no Grace pero varios me han preguntado a mí si tuve algo con Héctor esto es real esta historia es real ¿y te ves a gustado? no porque ya nos conocemos en otro contexto con Héctor pero aparte siempre nos dicen que linda pareja a mí por lo menos me han dicho muchas veces si obvio las bocas dan en la misma distancia me gana Héctor me dice que linda pareja que hacen ustedes capaz damos más armonioso se comen damos como viste esas parejas que combinan marido y mujer igual yo aprendí algo o sea tenemos que querer los dos obviamente supongamos que queremos Héctor está ready no no supongamos que queremos los dos cagaríamos el programa lo aprendí haciéndolo en otro lado metiendo la pata con otras compañeras es que después por más que vos creas que tenés el control de ah no pasa nada te sobrepasa todo pasa que no es que vos lo buscaste el amor se da se está frente a mi poder pero queda incómodo ya te vi en pito como no no está bueno es como que estás leyendo una historia y ya lo conoces claro sí o lo conoces como como eh acaba no esto es muy fuerte ponele ponele la laguna que pone para no para no exponerlo de Héctor ponele que la mona acaba tipo así ay me estoy muriendo bueno hay gente que acaba así bueno chicos yo hice acá una demostración después como lo volvés a mirar y decir che no quedaron audios para hoy para mí eso es lo más difícil lo más difícil es después disociar todo lo que ya conoces del otro pero además se activa una parte digan los que han tenido relaciones con alguien del trabajo que después se parecen como celos o sea ya vos deja de ser vos porque el otro uno mezcla todo se mezcla todo es un lío es un lío en otra vida haceremos algo no o una de dos o después de trabajar juntos claro porque no le he echado yo me pienso quedar chicos acá estoy agarrada pero eso sí pero después el día de mañana o cambia el equipo yo me voy de la radio lo que sea ahí vamos al próximo audio hola hola maquinandos como van bueno yo tengo una consulta para compartir no sé si soy tolerante o pelotuda estoy con un chongo hace tres meses venimos viéndonos y tiene una amiga que es intensa yo veo que van juntos a todos lados a veces le escribo y está con ella no sé está más con ella que conmigo quería no sé no sé qué hacer a mí el chabón me gusta me interesa siento que tenemos una buena conexión pero también siento que en cualquier momento van a terminar cogiendo entonces bueno no sé si soy tolerante si tengo que esperar un poco o si soy pelotuda y bueno me retiro de la escena no Héctor no seas mal coincido con Héctor si ya cogieron ya la pasaron lindo y tal vez ya pasaron ese momento de tengo ganas con vos hoy por hoy son amigos es una relación que incluye la parte sexual es obvio que ya pasó no para mí no creo que si salen es que no se anima a contarle a la pareja mira ya fue hay gente que hay gente que no se anima pero siguen teniendo sexo para vos más vale obvio no no para mí no para mí todos tenemos a alguien que presentamos como un amigo como un familiar un primo y estamos cada vez que queremos estamos con esa persona que se da constantemente lo del reencuentro sexual no para mí y no le vas a decir eso a tu novio o a tu novio que le vas a decir che que onda Pepita no Pepita es una amiga que le vas a decir no mira Pepita sabes como están cuatro con una campeona claro creo que hay un a ver si comparte cierto respeto por el otro hay una ventana en los primeros dos años en que vos te pones en pareja que hay todavía infidelidades mentiras no 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 y mentiras y cosas que no se cuentan no comparto después de los dos años puede ser que te transforme en algo más formal más copado más verdadero más leal son dos años y dos años y son dos te vas conociendo con el otro te vas conociendo bueno te pones de novia o empiezas a salir con alguien y cerrás toda tu historia no pero pará vos vos le decís a tu pareja de seis meses no es una amiga no pasa nada es una amiga a los dos años le decís no si me la estaba archando no 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 le cuento nunca nunca no hay que contar esas cosas no hay que lanquear fade out a la relación esa a la que no es mi pareja claro la voy matando a poquito a la relación y le digo a la flaca le digo mirá che no nos vamos a poder seguir viendo porque esto va a separar lío me quiero poner en serio estuvo buenísimo todo y yo me manejo así digamos le digo a la persona mirá vamos a tener que cerrar nuestro vínculo para mí le contesto al oyente háblalo con el chabón no le va a decir la verdad pero no porque sea mal tiempo porque está en esa ventana de los dos años no le va a decir la verdad o sea lamentablemente es así pero vos por dos años sos infiel con tu novia no es ser infiel es que vos te estás conociendo con otra persona es infidelidad cuando vos dijiste querés ser mi novio ya está desde ahí sos infiel es que no se usa más no se usa más sí se usa a mí me lo van a decir a mí me lo van a decir por favor y después que se arrodillan y me pedían el engagement sí arrodillate pero para otra cosa no vos claro no me parece que vos estás en otra época estás de sintonizada estás de sintonizada te vi mucho Disney bueno el próximo oyente se calienta me gusta que le digan la verdad hola Héctor hola mona hola chicos maquinando qué linda vos bueno les cuento no sé si me comí el toverso pero mi novia trajo a casa una amiga después de que lo habláramos supuestamente para hacer un trío resulta que solamente ellas tuvieron relaciones la amiga se fue le pregunté a mi novia y me dijo otro día y me quedé otro día ¿qué dicen? no se escuchó no para no entendí bien fue la novia con una amiga y le dijeron vamos a tener un trío bien tuvieron sexo entre ellas dos él no la amiga se fue y le dice no no la próxima pero no tiene nada de malo lo recabaron lo recabaron él pregunta si le metieron el verso o si sigue esperando el trío pero hay algo que no entiendo él no estaba viendo la situación él estaba viendo la situación pero no lo habilitaron no lo habilitaron no participó pero por qué si se quedó viendo como un campeón todo bien para mí la primera parte para mí ver está bueno también sí obvio yo les hago una comida yo les digo las invito a comer calmate un poco recontra porque yo la primera lo tomo como una muestra de lo que voy a vivir después una perla claro está bueno que haya intensidad entre ellas primero a ver lo que sí les pediría es hablando en serio diga bueno chicas no hay problema sea ustedes entre ustedes todo pero a mí no me dejen así ayúdenme de alguna forma no Héctor pero no podés hacer eso vos estás de observador nada más bueno me la banco ahí el aparato me la banco pero el masturbador les disparo a ellas ya fue la pongo las corre por todas las casas olvidarle cuando éramos chicos el láser short te acordás que íbamos a te voy a buscar no para mí amigo te metieron alto verso tu novia le tenía ganas a su amiga eso no me parece nada bueno está bueno está bien bueno no entiendo el problema de este chabón la gente está loca que no sabe si la novia la llevó para hacer el tío o solamente para garcharse a la amiga ¿qué te importa? no seas tan voltero si te pasas a vos si me pasas a mí hago una fiesta y estoy seguro que la segunda vez ya participo mira yo pienso que hay que resolverlo en el momento si él hubiera activado y por ahí tiró un beso una manita un masaje lo integran ella estaba en la suya ya decir que lo dejaron afuera para siempre sí no un poco pero él también tendría que haber activado tipo no vas a hablar para en la moto y que entro yo entré en acción papi vos si tanto te jodes pero me pasa que si no te dicen ahora es difícil claro ¿cómo entras? ¿cómo te metes ahí? quedás como desubicado estás tratando de separar a dos gatos en celo y bueno pero la chica es mucha manito también abotonadas la chica es mucha manito ¿entendés? parece que acá tienen experiencia no la chica es mucha manito y bueno ocupate la boca no sé claro vos tenés vos tenés una herramienta que ellas no tienen claro ¿cómo se llamaba el chabón? no no sé bueno vos mirá loco ya está no te deprimas Jorge no te deprimas te enchufás la manguera después te presto un aparato que me regalaron bueno me tengo que ir siempre apurado mañana no venimos mañana joda 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 para mañana viene Pampito y lo Barbie chicos paren en segundos es mi cumpleaños después de las 12 de la noche arroba Maki Ruiz la felicitan por el cumpleaños arroba Maki Ruiz ¿cuánto cumplís? 36 no antes porque es mala suerte ¿cómo va? todo bien gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal gracias por escuchar los programas también en esta plataforma te pido que te suscribas al canal que dejes un comentario para el algoritmo que le des un like y por favor si nos querés ayudar unite a la comunidad unite a la comunidad a la comunidad paranormal acá en YouTube unite con tu aporte tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales tenés opciones desde 30 pesos argentinos acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal va el programa ¡Gracias!